Hola, hola, Tamara. Hola, Cote, ¿cómo estás? Me encantó que empezaste como a rapear la canción del club de lectura. Bueno, que es Primavera de Vivaldi. Como trataba así como moviendo los brazos. Tan, 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 tan. Porque hoy día se viene full hip hop el capítulo. Na, 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 na. Bueno, hola, amigas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este podcast que se llama El Club de Lectura de las Amigas. Literal, me he transformado en Don Francisco de este club de lectura porque estábamos con Tamara haciendo la pauta y me estaba desmayando del sueño. Así, desmayando del sueño, prendimos esto y yo como, hola, hola, amigas, ¿cómo están? Aquí estoy, espero mantener la energía de aquí a que terminemos de grabar este capítulo. Porque ¿sabes qué mes estamos empezando, Cote? ¡Ah, qué emoción! ¡Abril Libros 1000! Hemos vuelto, Tamara, a la tradición de Abril Libros 1000, segundo año consecutivo, donde decidimos celebrar los libros como corresponde. Porque sí. Porque Abril Libros 1000, ustedes saben que es la pasión de este club de lectura. Así es. Así que decidimos, el año pasado tuvimos Iconics Capítulo. Sí. Plan lector. Tú hiciste una maratón. Buena. Lo lograste. Yo solo, esa maratón, se la atribuyo a la cuarentena. Actualmente no podría ser esa maratón. Teníamos demasiado tiempo. Gracias, COVID, porque gracias a ti pude hacer eso. Pero claro, este año decidimos regresar a... ¡Tirémonos al tiro! Con lo que vamos a ir contando. Ya, démosle. Bueno. Agarren sus pascualinas. Sí. Más cercanas. Su agenda. Sí. ¿Qué usa la gente hoy en día? Primero contémosle a la gente lo que vamos a hacer el día de hoy, Tamara. Yes. ¿Qué libro? ¿Algo adelantaste con tu cancioncita? Vamos, porque, pucha, no pude. O sea, estábamos viendo los Oscars. Yo estaba viendo a las chiquillas haciéndole barra desde mi casa, porque ocurrieron muchas cosas en los Oscars, y le escribo a la chiquilla y le digo, oye, ¿y si leemos la biografía de Will Smith? Sí, porque dejamos abierto el episodio de la semana pasada, pues dijimos, ya, ¿qué libro leemos? No sabemos. Abrir libro mil, lo vamos a decidir. Y así fue como a Tamara se le ocurrió esta brillante idea. Pantabuloso. Y dijimos que sí, pues. Así que vamos a leer la autobiografía, que está escrita con otro escritor, de Will Smith, llamada Will. Will. Yes. Ese es el capítulo de hoy. Nos agarramos de los Oscars. Obvio. Bienvenidos. Bienvenides. Y además de eso, vamos ahora sí que sí con nuestro calendario del mes del libro. Ya, es que esto merece de nuevo que pongamos la canción, porque en verdad está tan hermosa. Vamos, Vivaldi. Hueona. Partiendo hoy, 7 de abril. ¿Cómo se celebra con abril, libros, mil? Partiendo hoy, 7 de abril, con la biografía de Will Smith. Ajá. Después saltamos a la próxima semana. Sí. 13 de abril. ¿Qué pasa el 13 de abril? Miércoles. 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 Tenemos un Instagram Live. Así es. Vamos a juntarnos con Tamara. No sé si lo vamos a hacer juntas, separados. No, no lo sabemos. Sacábamos en su casa. Sí. Pero vamos a hacer un live y les invitamos a que nos acompañen a pelar el mundo de Papelucho. Yes. Yes. Va a ser como un podcast en vivo igual, pero en Instagram. Absolutamente. Así que si quieren saber cómo va a estar Papelucho Ñuñoa, Papelucho Frente Amplio, Papelucho Panadero. Pero acompáñennos a ese live. Papelucho Maza Madre. Me encanta. Papelucho Yogi y todos, acompáñennos. Exactamente. Nos saltamos al 16 de abril. ¿16 de abril? Que sería Semana Santa, ¿verdad? Semana Santa. Su servidora, María José Castro, que les habla, irá a La Serena, Cuarta Región, a presentar su libro, el manual del adulto funcional, a la Feria del Libro de La Serena. Así es. Entonces, quienes vayan a verme, porque por supuesto pueden ir a verme, es un evento abierto, llévenme papayas. Traigan papayas, por favor. Quiero todo lo relacionado a papayas. Tamara quiere comer papayas, por favor. Sé que hay unas papayas que son confitadas y creo que no las he probado. Quiero papayas confitadas. Quiero todo lo que tenga que ver con papayas. Papayas Sour. Papayas Sour, mándenle, copiétela, copiétela, copiétela. Quiero todo lo que tenga que ver con papayas. Así es. La buena papá, tú vas pidiendo ofrenda. Mándennos cosas. Y Tamara también quiere papayas. Yo quiero papayas, por favor. La buena te trae después una maleta, 23 kilos, pura papaya, güey. 45 frascos. ¿Cómo se llaman los güeyes que te ven la comida en el aeropuerto? El sac. El sac. El sac. Señora, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está traficando? Papayas. Son ofrendas, señor. Son ofrendas. Señor, suélteme, son mis ofrendas. Y para Semana Santa más encima. Laura. Bueno, el 18 de abril volveremos. Señor, suélteme, soy Camila Recavar. Perdón, se me ocurrió tarde, chico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fome! Te salió muy bueno. Ya estamos delirando con Laura. Ok. Le dije que soy don Francisco Buenas y yo me prendo cuando está el micrófono. Ya. Anthony me voy a poner como la patroviante. Ya. El 18 de abril nuevamente abrimos nuestro Instagram. ¡Yes! Porque tenemos recomendaciones de las amigas. Así es. Vamos a estar nuevamente junto a nuestros amigas de Editorial Planeta que nos van a estar mandando las mejores recomendaciones para el mes del libro. Ustedes saben que esos likes vienen jugosos con premios. Así que les esperamos el lunes 18 junto a Editorial Planeta. Así es. De ahí nos saltamos al día 21 de abril donde no puedo confirmar o negar la procedencia de dicho material. Lo único que voy a decir es que no lo compramos. Esta polémica, ese debate. Vamos a hablar sobre la biografía de Jamie Lynn Spears. De la funeta y dicen por ahí. Todos dicen no compren original. No podemos confirmar o negar. No confirma ni negar, pero se va a leer ese material. Les vamos a contar sobre el tecito y todo. Exacto. Y van a ver qué tan enojas quedamos. ¿Y vendremos de jeans completas? No lo sabemos. No lo sabemos. Solo sé que no usaré pantalón a la cadera. No lo sabemos. Tal vez me ponga mis Skechers. No lo sé. Y de ahí nos saltamos a, por fin, el día del libro. El 23 de abril. Ah, el 23 de abril. Sí, día del libro. Donde celebraremos el día del libro con las amigas en el camp. Sí, vamos a estar junto a Valeria, su servidora. Tamara también nos va a acompañar, ¿cierto? Hola, sí, soy la invitada. Va a estar ahí acompañándonos. Público. Vamos a estar presentando los libros de las amigas. Ajá. El Amica Verse Literario. El Amica Verse Literario. Vamos a estar ahí. Aún no tenemos claro quiénes van a ser nuestros invitades. Porque queremos invitar a gente también y hacer más cositas. Pero vamos a darles prontamente la información. Así es. Porque me imagino que también van a haber temas de aforos y cosas. Pero sabemos que va a ser el GAM el 23 de esa actividad. Así es. Así que aguántenos con esa info. Pero sí les podemos dar la info a continuación. Oh, mucha luna. Estoy tan emocionada. Que caché que esta es una mega exclusiva. Ya, pero es que ¿qué música pongo? No lo sé. Ya, espérate. Voy a poner una música ad hoc al capítulo y estúpidamente... Dale. Dale. Porque estoy demasiado emocionada. A ver. No, ¿sabes qué voy a poner? Ay. Ya, ya sé que voy a poner. Para que no empiecen a pensar ahora que estamos alargando el chicle. No, no es mi libro. ¿Cuándo es tu libro? No lo sé. No lo sé. Hay tanta historia que no tengo en mí. Déjame disfrutar de los duques. Tengo tanto por leer. Hoy hice un live el sábado. Ya. Tengo tanta cosa por leer. Oh my gosh. Maravilloso, Tami. Sí, no, pero faltan horas. La vida. La vida. Sí, sí. Dale. A ver, espérate. Ay, es que no sé si es que la canción que voy a poner es porque quiero poner Ana de ahí, pero no sé cuál es. Ya, dale. ¿Cuál es? Esa. ¿Esa? ¿Estás segura que es esa? No sé, pero pone esa. No, porque... Ay, pero Tami, ese es un comercial. Entonces yo no pago YouTube. Pero si yo... Yo no pago YouTube, Tami. Oh my gosh. Ya, vamos a ver si es que es esta. Ya, yo... A ver. Dale. Nosotros le pusimos en el calendario que está, amicas. En el Instagram pusimos 26 de abril. Se vienen cositas. ¿Qué cositas se van a venir? Bueno, de partida les vamos a dejar una pista musical. ¡Conchala, Lora! Ya, ¿qué se viene? ¡Me ofrezco como voluntaria! Nos ofrecemos como voluntarias. Porque con Tamara Daniela hemos decidido ser las mujeres que van a dar el puntapié inicial al regreso de los escenarios de la Micaverse con este club de lectura. Que va a tener su primer show en vivo. Vamos a tener nuestro primer show en vivo. Vamos a tener nuestro primer show en vivo el día 26 de abril. Ya va a salir la venta de entradas. Esto, por supuesto, que es por la música ya han averiguado la temática. Vamos a hacer un show sobre Hunger Games. Sí, sobre los juegos del hambre. Sí. Vamos a hablar sobre las diferencias entre los libros y la película. Todo en la primera parte, pero ustedes saben, hay spoilers, hay demasiado personaje que se necesita hablar. Tamara, ¿tú vas a ir de Katniss? ¿O no? Yo creo que sí. Tú vas a ir de Katniss todo el rato. Yo del panadero. ¡Jajajaja! Del panadero. Por favor, esperamos que nos vayan a ver el evento. Te doy la información, Tamara. Dame la información, Cote. Mira, pasa de que vamos a subir como el flyer, por así decirlo. Lo vamos a subir esta semana, o quizás la otra, pero se viene. El arte de ese flyer. El arte de ese flyer está maravilloso. Va a ser el 26 de abril, a las 8 de la noche, en el Centro Artalameda, que está ubicado en la Sala Seina. Exactamente. ¿Dónde está el Instituto Nacional? Ahí. Metro Universidad de Chile. En la Sala Seina. Así que van a estar las entradas por Passline, disponibles prontamente. Y nada, les esperamos porque estamos con Tamara, súper ansiosa de nuestra primera presentación en vivo. ¡Yes! Esta es oficialmente mi primera presentación, 100% yo. Y vamos a grabar el podcast con ustedes. Sí, pues. Así que de verdad esperamos que nos acompañen. Así que si no pueden ir, va a estar el material. Exacto, van a poder escucharlo igual. Así que esperamos que lo pasen bien. Estamos ya ansiosas. Yo no lo he leído, Hunger Games. Solamente vi las películas. Sí. Así que vamos para allá. Ustedes saben la cantidad de veces que yo voy a estar silbando. Tenemos que tenerla en la mesa, güey. Güey, gritándome. Yo me apreco como... Ya, pero dame el silbio de nuevo, a ver. No puedo, Peter. Ahí está. Así que ya está. Así. Ya, las esperamos, les esperamos a todes. Van a salir pronto el Instagram de las amigas. Vamos a avisar cuando vienen las entradas. Yes. Vaga. Eso. Ya. Eso sería todo. Nos vamos. Thank you. Next. Igual estamos haciendo una movida arriesgada porque, quién sabe, imagínate, se cae el show, güey, güey. Nadie quiere ir. Imagínate, no vendemos nada. Sola hablando ahí. Sola, sola, güey, con un traje de mariposas, yo. Sola. Bueno, oye, Tami, la semana pasada, o sea, en verdad, el capítulo pasado, leímos el conde, el vizconde que me amó. El vizconde que me amó. Sí. A partir de ese momento han pasado muchas cosas. Oh, my God. Entre ellos, con Valeria salimos en un video de Netflix hablando de Bridgeton y, en verdad, ese día yo estaba así, güey, Ana quería comerme, no podía decir nada. Yo ya había grabado el video de Netflix. Estaba así. Antony, Antony. Estoy a un paso de conexión con Antony. Oye, el vizconde. El vizconde, sí. El vizcocho. Queremos saber cuáles son los comentarios que llegaron porque nos llegaron muchas respuestas de, ¿cómo podríamos decirle, al vizconde a raíz del diuque? A raíz del diuque, mira. Me pusieron el vizconde. Me pusieron el vizcocho. Ya. Me pusieron alerta durazno. Alerta durazno. Y después la cantidad de gente que me puso durazno plátano, durazno con ser menos. No, y además que igual podría haber sido algo con la abeja, güey, o no. El abejorro. Me pusieron, me dijeron que lo que el Antony hace es la mirada del cocodrilo. ¿Tú ya viste esa escena? Sí, sí. Pero, si ustedes vieron Madagascar 2 igual que yo, yo le puse la mirada de Motomoto, ¿te acordáis? Del hipopótamo. No, no la he visto ni una de las Madagascar. Ahí dice la amiga. Así que eso. ¿Tenés comentarios? Sí, hay muchos comentarios. Mira, Choy Cata escribió. Problemas de escuchar el podcast Camino a la Pega a casa y que sea caminando. Justo todas las buenas risas son cuando pasa alguien a mi lado. Parezco loca por reírme sola o maleducada porque pareciera que me río de la persona que pasa a mi lado. Gracias por tanto, amigas. La Bárbara Carey puso. La Tami del podcast diciendo. Alerta de durazno. Durazno plátano. Yo explotando en risa a las 12 de la noche en mi cama. Te quiero mucho, Tami. De nada. Májo Juito escribió. Minuto 12. Estaba escuchando el podcast en la pega antes de llegar a ver la serie a la casa. Maratónicamente hoy. Y, ups, dijeron minuto 12. Así que pausé el podcast. Minuto 12. Allá voy por ti. La María Alejandra Núñez Muñoz escribió. Gracias, amigas. Escuché esto y el mismo día maratoné la segunda temporada. Y debo decir, agradecida desde pocas, porque lo único que pensaba cuando veía a Anthony en los penúltimos capítulos. Es harto, weonao el conde. Aunque la serie no es igual al libro, debo decir 10 de 10. Pero me quedé con este resumen. La Kalfu Kuyen escribió. Acabo de terminar de ver la serie y solo puedo replicar las palabras del buen Homero J. Simpson. Camarero, ¿dónde está la enjundia? A.K.A. ¿Dónde está el Cerso? Duque, we miss you. ¿Dónde está mi Duque? ¿Dónde está mi Duque? Bueno, me imagino que mucha gente... Bueno, Tamara nos puede contar la polémica que hay también con la serie. ¿Cierto? Mucha gente está enojada. Están todos enojados. Hizo un reel hablando de eso. Seguro, ahora que ya vimos la segunda temporada. A mí me falta el último capítulo igual. No he visto el último capítulo. Pero ahora que vi los otros siete capítulos, son ocho. No, son nueve. Son ocho. Sí. Que vi los otros siete, claro, tiene cosas muy distintas y hay cosas que faltan, pero se entiende que es una adaptación también. Sí, pero ¿dónde está la enjundia? Sí. Como lo dijo Homero. Como lo dijo Homero. Exacto. Licitea 1 escribió. Escuché pocas antes de ver la temporada. Por lo mismo, las expectativas eran altas. Tenía listo la serrín. Me preparé psicológicamente para ver los capítulos solos, a oscuritas. ¿Y con quién me encuentro? Con un jazmín. Cuando todas esperábamos deseos. Eso es una referencia a los libros cochinos que leía cuando chica que son los arlequín. ¿El jazmín? El jazmín era como el me. Era como el libro más me. Y el deseo era el bueno. Entonces ella estaba esperando un deseo y se encontró con un simple jazmín. Un jazmín. María Ignacia López escribió. Me leí el libro solo para esperar este podcast. Ya. A.K.A. Fomento al lector. Lo amé. Lo leí en tres días. Pero sin este podcast no sería lo mismo. Ahora esperar a abrir libros mil. Posdata. Las escuchamos con mi vieja. Tiene 70. Y las amamos. Ay. Nos reímos mucho y disfrutamos mucho. Así que María Ignacia López, un saludo para tu mamá si nos está escuchando ahora. María Ignacia, qué bacán. ¿Cómo se llama su mamá? ¿No dijo nombre? No pone. No. Pero mándale muchos cariños. Qué bacán. Me encanta. Y le pedimos disculpas de antemanera por toda esta gran cantidad de ordinarices. No, yo creo que su mamá debe ser de la ordinaria. ¿También si nos escucha? Tía, buena onda. Ya. Y aquí nosotros dejamos una pregunta. Aparte de cómo le quiere poner al Anthony. Póngale nombre al Anthony. Que nos dieran ideas. Sí. Para meses. Y Forever Sundays Ed puso. Mes de junio especial Pride. Recomiendo Red White en Royal Blue y Los Siete Maríos de Evelyn Hugo que va a ser una serie de Netflix ahora. Ah, interesante. Así es. Y, espérame, se me va a ir el nombre. La S de la Jara F nos escribió. Estoy escuchando el último capítulo del Club de Lectura y pensé. Mes de los Oscars. Adaptaciones al cine. No es una tremenda idea, pero es una idea. Tendría que ser el otro marzo. Claro. Sí. Porque nosotros igual en marzo, en febrero deberíamos hacer nuestro especial calefacción. Exactamente. Lo hicimos en marzo este año. Sí. Yo creo que cuando nos tomamos las vacaciones tenemos que decir al tiro, volvemos con el especial calefacción. Calefacción. Y ya más o menos decidió qué lindo vamos a hacer. Oye, me etiquetaron una cantidad de veces la foto de Vicuña que se viralizó de nuevo esta semana. Ah, y tengo saludos cumpleaños. Démosle. Tengo un saludo porque yo creo que tú a ella la conoces. La Ale de Vici Lenzi estuvo de cumpleaños el martes. Ay, me encanta Vici Lenzi. Y mi amiga personal, mi amiga María In a Little Leaf of Dove también estuvo cumpleaños. Exacto, fuimos a ver Batinson. Estuvieron las dos de cumpleaños el martes 5 y son reinas arianas. Así que saludos chiquillas a las dos que siempre nos escuchan en pocas. Como Luis Miguel Aries. Ah, y la otra información que tenía son dos cosas. Uno, recordarles, porque me tengo que poner en este sentido bibliotecaria. El 2 de abril fue el Día del Libro Infantil y Juvenil. Ya. Y es el Día del Libro Infantil y Juvenil porque es el cumpleaños de Hank Risen Andersen. Ajá. Anótenlo en sus pascuales. Y para los que no saben, el día 23, que es cuando va a ser... El Día del Libro. El Día del Libro, pero ustedes van a ser los clientes del GAM. Yo sé, yo sé Shakespeare. Ya, ¿y quién más? Y son como tres escritores. Sí. El natalicio, creo que. No, 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 son todos fallecimientos. Fallecidos. Todos fallecidos. Shakespeare, ¿quién más? Es Cervantes. Ya. Y Garcilaso de la Vega. Ya, esos tres. Esos tres son. Yo pensé que también el weón que escribió Juventud en Éxtasis. Uy, ese weón. Uy, ese capítulo, weón. Uy, tanto pandemia. Por Dios, qué recuerdos. Pandemia. Y lo segundo que quería decirles era, que no lo dije en el capítulo... ¿Chiculpec, creo que se llamaba? No, Chiculpec. Cal, 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 tupec. Cal, tupec. Una cuestión así. Salió estrenado el The Bachelor, pero versión Bridgerton. ¿Qué se llama? Este es como Tabby News, esta sección. Deberíamos tener una sección de Tabby News. Claro, The Courtship se llama. Ya, como el cortejo. Exactamente. Y es literal. Están vestidos como de época. Necesito ver ese programa. Es una dama con doce caballeros en un castillo inglés. Necesito ver ese programa. Y weón, va cotillion y bailes. Y habrá enjundia, me pregunto yo. No, no lo sé. Puede ser, pero en esa época no se permitía. Estamos viendo los Bridgerton. Así como amo esto, lo amo. Amo que la gente haya descubierto esto. Me encanta. Súmense a este bote. Denme más regencia. Weón, hay galletitas. Y potitas. Agradecida, agradecida. Eso sería. Ya pues, Tami, vámonos entonces a nuestra primera sección. ¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué tengo en mi mano? Démosle, ¿qué tiene en su mano? ¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? Es momento de aplaudir a nuestros compañeros, nuestros amics, nuestros fieles auspiciadores. ¡Yes! ¡Es Mindy! ¡Yay! Tú tienes salud mental, yo tengo salud mental, ellos tienen salud mental. ¿Lo vamos a hacer como Raquel Argandoña? Sí, les vamos a contar una confesión. Antes de grabar este podcast con Tamara, quedamos pegadas viendo el nuevo Late de Raquel Argandoña, slash programa de Instagram, YouTube, que se llama Raquel Forever. Raquel Forever. Y Raquel Forever leía las menciones comerciales así. Mindy, ¿tienes tu salud mental para ti? Para ti. Y para ti también tienes salud mental. Salud mental. La Tamara dijo, le damos la versión de Mindy así. Y yo le dije, no, pues Tamara, si los amigos de Mindy merecen todo el respeto, el cariño y el amor. Así es. Porque volvemos nuevamente a hablar sobre la historia, ¿cierto? A reconstruir la historia literaria de nuestro país, hablando sobre mujeres destacadas en el mundo de las letras. Y en esta entrega tenemos a una escritora que no habíamos hablado y nunca hemos leído en el Club de Lectura. No, se viene en septiembre. Deberíamos en septiembre. Sí. Yo creo que es un súper buen mes. Yes. Isabel Allende. La favorita personal de mi mamá. Yo, mi fama, la usaré algún día para presentarle a mi mamá a Isabel Allende y darle a la casa a tomar tecito. ¡Qué buena misión! Ay, a la patúa, a la casa. Obvio, yo llevo a Isabel. Porque mi mamá me da mucha risa que me dice como, ya mamá, ¿y qué hago? Yo te voy a presentar a Isabel Allende. Le preguntaría tantas cosas. Como señora, sí. Bueno. ¿Sabías que no nació en Chile, sino que nació en Perú? ¡Mira tú! Y que la Casa de los Espíritus fue escrita durante su exilio en Venezuela. ¡Guau! Isabel Allende tiene 14, escucharon bien, 14 doctorados, tanto nacionales como internacionales. ¡Qué dirigido! Contando con la Universidad de Santiago, mira. ¡Yay! Y Harvard como parte de sus casas de estudio. Sus obras han sido traducidas a 45 idiomas y han vendido más de 75 millones de libros en todo el mundo. En 2013, su cuento Una Venganza fue adaptado a ópera con el nombre Dulce Rosa dirigida por Plácido Domingo. Isabel Allende trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, durante seis años. El 8 de enero de 1981 le dijeron que su abuelo estaba a punto de morir. La carta que Isabel comenzó a escribir fue el inicio de su novela La Casa de los Espíritus. Desde entonces, cada 8 de enero empieza una novela. ¡Oh! ¡Qué loca esa tradición no la cachaba! Sí. Y, bueno... ¡Qué impactante! Sí, y porque las buenas historias merecen ser contadas. Y las no tan bien, ¿cierto? Así mismito. Y es por eso que en Mindy quieren escuchar todas, todas las historias, las tuyas, las mías, las de las Calilas, las Mojojojo. Porque en Mindy hay psicología online para todas y todos y todes a un precio asequible. Agenda tu primera sesión con un 50% de descuento en Mindy.cl o Mindy.mx para nuestros amigas que están en México. Y hablemos de la historia de tu vida, síguenos en arroba Mindy-PS. Eso es. M-I-N-D-Y-G-P-S. Quería hacer algo más regalado a la gandoña, pero no me salió. M-I-N-D-Y-G-P-S. Mindy, ¿qué tienes en mente? Otro aplauso para Mindy. Otro aplauso para Mindy. Gracias, Mindy. Gracias, Mindy. Ya, Tami, tú tienes el libro en la mano porque esta es la única copia que tenemos. Cuéntanos la historia de cómo fue que en tiempo récord te conseguiste en físico y en español la biografía de Will Smith que no está disponible acá en Chile. Es que eso pasó. Pasa lo siguiente. Yo le escribo a la Cote post Oscar y le digo, Cote, le amo la biografía de Will Smith. Y la Cote me dice, ya, pero ¿cómo lo hacemos? Y yo como, oh, no podemos comentar cómo sí o no tratamos de buscar en internet el libro. Y buscamos en Amazon, Buscalibri, todas las tiendas como online que traen productos desde fuera. Y todos llegaban como el 25 de abril. Claro, pues entonces era como queremos hacerlo ahora. Así es. Ahora, ¿está disponible igual en Kindle? Sí, sí. Por si tienen Kindle, está disponible en Kindle. Quiero mucho. Me trajo el libro de Will Smith. ¿Contamos al tiro el problem o lo contamos más adelante? Contámoslo al tiro. Cuéntame porque lo tenemos en la mano. Sí. Pasa lo siguiente. El libro está muy bonito, etcétera, etcétera. Entonces yo venía muy feliz leyéndolo y de repente llego a la página 192. ¿Y qué pasó en la página 192? Empezó, en vez de ir a 193, empezó a la 168. Es como, pero esto ya lo leí. De hecho me pasó eso. Como ya leí esto. Y empecé a cachar que se estaban copiando. La cosa es que pasa de la 192 a la 225. Hay un salto temporal. Y es como... Falta todos esos capítulos. Exacto. Son, creo que, ¿cuánto sacamos el cálculo? Como 3 o 4 capítulos. Sí, 3 o 4 capítulos. Donde no se sabe qué pasó. Y bueno, a raíz de esta biografía, hay muchas notas de prensa. Y se supo, lo comentamos una vez en el Club de Lectura, una cuña muy brígida sobre Will Smith, que se le pasó en su mente asesinar a su papá. Exacto. Por la violencia intrafamiliar que el papá ejercía sobre la mamá y la familia entera. Y no estaba en el libro. Entonces, asumimos con Tamara que estaba en esos capítulos. Igual tenemos todos y los vamos a contar igual, porque los sacamos de otro lado. Pero eso. Bueno, voy a mostrar cómo es. Voy a contar cómo es. Ajá. Ya, tapa blanda. Hace el ASMR del libro, Cote. Vamos. Vamos a hacer el ASMR. Tú puedes. Voy a partir, voy a partir. Esta es la biografía de Will Smith. Esta es la tapa. Es tapa blanda. Ahora les voy a mostrar las hojas. Esta es el lomito. El otro lomito. Ya. Ya. Describe la portada. Ya. Tenemos un libro que es bastante grande. Piensen estos libros como que son del tamaño de su mano, un poco más grande que eso. Sí. De un formato amplio, por así decirlo. Es un libro de tapa blanda que, como decía Tamara, está muy lindo, ilustrado. Siento que representa mucho a lo que uno tenía de imaginario de Will Smith. En Filadelfia. Yo nací, crees. Sí. Así es. Son puros grafitis con muchos, muchos colores. Y encima un rostro de Will Smith dibujado a lápiz. Y dice Will. Básicamente. Eso es. También es la portada de tapa blanda. Es muy suave. Sí. Es un material distinto al clásico de los libros, siento. Exactamente. Como casi si fuera texturado. Sí. Sí, sí, sí. Es como extraño. No sé. No sabría explicar qué. Es como si fuese. No sé si es plus. No sé. Muy raro. A lo mejor. ¿Sabés lo que me tinca? Como que te diera la impresión de que está pintado. Como que los grafitis estuvieran pintados. ¿Sabés? Puede ser. Puede ser. Tiene 21 capítulos. Y en total 500... No. 456 páginas. Tiene fotografías. Me encanta eso. Esos libros. Libros. Tiene dos. Me encanta. Dos sets de fotografías. A todo color. Sí. Amo eso. Amo eso. Así que les vamos a mostrar en Stories. Tamara se va a encargar de hacer las Stories para mostrárselas en el Instagram de las Amicas. Y Tami le hace el... No hay contraportada. Hay la solapita. Solapa. Dice. Una de las fuerzas más dinámicas y reconocidas en el mundo del entretenimiento nos muestra su vida en un libro valiente e inspirador, en el que se conjugan el éxito, la felicidad interior y la conexión humana. Will narra la historia de una de las trayectorias más extraordinarias de la música y el cine. La transformación de Will Smith es épica. Pasó de ser un niño criado en el oeste de Filadelfia a convertirse en una estrella del rap. Y luego en una de las mayores estrellas de Hollywood de todos los tiempos. Sin embargo, eso es solo la mitad de la historia. Will pensaba, y con razón, que se había ganado la lotería de la vida. No solo su éxito no tenía paragón, sino que su familia entera se encontraba en la cima del mundo del espectáculo. Pero ellos no lo veían así. Se sentían como artistas invitados en el circo de Will, un trabajo que los ocupaba los siete días de la semana y que además no habían solicitado. La educación de Will no había hecho más que comenzar. Estas memorias son el producto de un viaje de introspección profunda que nos confronta no solo con todo lo que podemos conseguir por fuerza de voluntad, sino también con todo lo que podemos dejar atrás por ese mismo motivo. Escrita con la ayuda de Mark Manson, autor del exitoso El sutil arte de lo que te importa un carajo. ¡Ah! ¡Conozco a su autor! ¡Paulo tiene ese libro! ¡Vacán! ¡Me encanta! ¡Guau! Del que se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo, Will es la historia de una persona que ha conseguido tomar las riendas de sus emociones y está escrita para que todo lo que lea pueda hacer lo mismo. Pocos de nosotros llegaremos a experimentar la presión de actuar en los escenarios más grandes del mundo, pero todos podemos entender que muy posiblemente haya que cambiar lo que nos ha impulsado a completar una etapa en la vida si queremos llegar hasta la meta. La combinación de una sabiduría genuina, de valor universal y de una historia vital tan entretenida y asombrosa que llega a ser casi increíble ubica a Will en una categoría propia, como a su autor. Sí, bueno, la dinámica de este libro, con Tamara, cuando captamos que estaba full escrito por un acompañante, por así decirlo. Cautor, pensamos. Cautor es básicamente el caballero que le escribió el libro a la Carla Ochoa. ¿Se acuerdan cuando leímos Todas las ramas tocan al cielo? Así mismito. Que era un caballero ultra facho que le había escrito el libro. Que era como amigo del papá. Sí. Entonces era medio creepy. Era con su madre. Oh my gosh. No pasó nada, pasó nada. Uf, no tenía. Huelto en vaso. Al lado del computador de Paolo, además. Menos mal que no pasó nada. Bueno, volviendo. La otra solapita, dice, está la biografía de ambos. Will Smith es actor, productor y músico. Ha sido nominado en dos ocasiones a premios Oscar. Ha ganado premios Grammy y los premios de la NACP. ¿NACP? ¿Cuál es la NACP? Ya ha disfrutado una carrera profesional muy diversa que abarca el cine, la televisión y múltiples discos de platino. Ha batido varios récords de taquilla, incluido el de películas más consecutivas, en los 100 millones de dólares de recaudación. Fundó junto a su esposa Will and Jada Smith Family Foundation, que promueve el desarrollo de las iniciativas centradas en el arte, la educación y el empoderamiento social, la salud, el bienestar y la sostenibilidad. Mark Manson es el exitoso autor de Todo está jodido y el sutil arte que te importa un carajo. Sus libros se han traducido a más de 50 idiomas y han vendido a más de 12 millones de ejemplares en todo el mundo. Mark dirige una de las páginas web sobre crecimiento personal más reconocidas a nivel mundial. markmanson.net. Un blog con más de 2 millones de visitas mensuales y medio millón de suscriptores. Si le lees la información al libro, te sale de que la primera edición es como del 2019-2020. Voy, voy. Pero es de febrero de este año la edición que tengo yo porque la tradujeron al español. Y esto es de Planeta México. Sí, tuvimos suerte que ha estado traducida. Sí. Porque claro, efectivamente dice, traducción 2021 dice, a ver, publicado originalmente en inglés por Penguin Random House el 2021. Uh-huh. Y la traducción también se hizo el 2021. La primera edición impresa en México fue en febrero del 2022. Claro, ¿viste? Recién. Recién. Esto le pegaron con el clavo, pero justo. ¿Cachai? Y me da mucha risa porque es como, literal, nominado a dos premios Oscar y es como, se ganó. Sí, ahora vas a tener que cambiarlo. Así es. Bueno, ya pues, vámonos entonces a la siguiente sección para que sigamos avanzando. Así es. Les contamos a las chiquillas cómo avanza este tecito. ¿Quién está en este libro? Oye, no hemos coordinado nada. Nada, nada, nada. ¿Quién está en este libro? Quien está en este libro es presentado por Planeta de Libros y su recomendación, cuando no queden más estrellas que contar, de María Martínez. Encuéntralo ya en librerías y tiendas digitales. Como este es un libro biografía, hay mucha gente de carne y hueso. Demasiada. Pero hay también una recomendación de carne y hueso que les vamos a hacer ahora. ¡Ah, lo que es pésimo! ¡Un aplauso para Planeta de Libros! ¡Yay! Quien viene con esta recomendación, al igual que el capítulo pasado, queremos recomendárselas, ¿cierto? Sí, estamos hablando del libro, cuando no quedan más estrellas que contar, de María Martínez. Sí, recuerden que tienen que leerse la vida, por más ahora que estamos en abril, Libros Mil. Vivir es un viaje extraordinario. Si es de María Martínez, quien lo cuenta en su nuevo libro, con mayor razón aún. Así mismito. Oye, no sé si hay visto ese audio de TikTok que dice, tienes cara de que me vas a destruir el corazón. Así siento que es este libro con esta premisa. ¿Cómo se ignora lo que late en tu interior? ¿Cómo se recupera el rumbo de una vida trazada por una mentira? Desde muy pequeña, Maya se ha sacrificado en cuerpo y alma por el ballet, que es su pasión. Trabaja como solista en la Compañía Nacional de Danza y los ballets más prestigiosos han puesto sus ojos en ella. Sin embargo, un grave accidente acaba con su futuro prometedor. El único mundo que Maya conoce se ha derrumbado. Su abuela, que ha guiado cada uno de sus pasos, la culpa por lo sucedido. La ausencia de su madre pesa más que nunca. Y un hallazgo fortuito abrirá una profunda herida. Este es un viaje inesperado, una chica incompleta y una verdad escondida en una caja de música. A veces dejar que todo suceda es todo lo que necesitas. Esta es una historia emotiva para tomar las riendas de tu vida, Tami, y llenarla de romance. Así, mi mito. Cuando no queden más estrellas que contar, está disponible ya en librerías y en tiendas digitales de todo el país. Muchas gracias, planeta. Mira, tenés ballet. Tenés secretos. Tenés secreto. Tenés tomar el control de tu vida. Así, mi mito. Tienes ancianos. Tu caché que yo, a mí los ancianos, me encantan. Abuelos. Quierenlos. ¿Qué más? Además, la protagonista se llama Maya, como la abeja. Y eso hace un clic al visconde. Eso es, claro. Además, listo. Pantabuloso. Estamos. Muchas gracias, planeta de libros. Gracias, planeta. La recomendación, el viaje extraordinario de María Martínez. Cuando no queden más estrellas que contar. Yay. Aplausos. Sí, hay como una polillita también. Ah, ya me quedé. Tú dijiste, weón, es la abeja de Anthony. Me está atacando. No, está ahí, está ahí. Pero mata, la mata, la mata. Ahí la mataste con el dedo. Sí. Qué brilla, Tami. Pero, ¿te querés lavar la manito? No. No. Tami, weón, es la bichóloga. Fui scout, Cote. Es verdad. Se me olvida que Tamara es scout. Tamara, no hablemos de cómo Tamara hacía su necesidad en scout dos semanas. Un hoyito encima. Hemos hablado mucho de las deposiciones de Tami hoy día. No con ustedes. No. Pero fuera de micrófono he hablado mucho de la caca de Tami hoy día. Así que... Más que agregar ahí. Perdón, gente. Perdón a la mamá de la amiga. Perdón a la abuela. No era la abuela, era la mamá. No era su viejita, era la mamá. Era la mamá, era la mamá. Perdón. Perdón. Perdón, mamá. Perdón, mamá, si me estás escuchando. No quería decir esto. Ya. Vámonos, entonces, como le estábamos diciendo, son personas. Entonces, básicamente, es la familia y los amigos de Will Smith. Sí. Ya, vamos a hacer un... ¿Ustedes saben cómo se llama Will Smith en la vida real? Se llama... ¿Están preparadas? ¿Están sentados? ¿Están sentados? ¿Están sentadas? Willard. Carol Smith II. Willard. 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 Claro, igual tiene sentido que... Will. Will. Pero... Willard. Yo pensé que se llamaba William. Yo también. Pero bueno. Es la típica. Willard. Willard. Carol Smith II. Will Smith, para los amigos, es el protagonista de nuestra historia, cuyo padre se llama Willard Carlos Smith Sr. Pelado. Por eso él era el segundo. Exacto, es su papá. Pero podría haber sido el abuelo también. También. Sí, po. Sí. Después tenemos a Caroline Elaine Bright, quien es su mamá. Así es. Tenemos a Gigi, que es la abuela materna, es decir, la mamá de la mamá. La mamá de la mamá. También tenemos a los hermanos... Bueno, pasa que... A ver, los papás de Will Smith, ambos... Estas son las segundas nupcias de ambos. Claro. Entonces, los hermanos que tiene Will Smith son Harry y Ellen, que son de sus papás, ambos, ¿cierto? De ambos dos. Son gemelos. Sí. Pero, además, Will Smith tiene dos hermanas que son hijas de su papá y una hija de su papá y una hija de su mamá. Sí. Y ambas... Coincidentemente... Se llaman Pam. Las dos. Las Pams. Las Pamelas. Las Pams. No sé si se llaman Pamela. Las Pams. Las Pams. Las Pams. Es como, what? Pero, bueno. También está Cherie Sampin, que es esposa número uno de Will Smith. Sí. También tenemos, por supuesto, a Jada Pinkett Smith, que es la esposa actual de Will Smith. Ah, exacto. Y, cierto, también podríamos decir quién sufrió las burlas de... Ah, de Chris Rock. Chris Rock en los Oscars y que fue también el punto de partida de todo esto que... De todo o no que estuviésemos leyendo. Bueno, es el efecto mariposas. Si eso no pasa, anda a saber que estaríamos leyendo el día de hoy. Mira, este es el efecto... El efecto mariposa es... Jada Pinkett Smith nació... El club de lectura lee la biografía de Will Smith. Efecto mariposa. Efecto mariposa. También tenemos a Willard... Carol. Carol. Smith, tercero. Yes. Al que le pusieron Trey. Porque es el tercero. Mira, mira, Will Smith es brillante. Sí, po. Sí. Él es hijo de Sheree con Will Smith. Del primer matrimonio. Del primer matrimonio. Sí. Y del segundo matrimonio tenemos a alguien que ustedes conocen. Jaden Pinkett Smith. Y Willow. Willow. Que la cuota yo le dije como... Willow. Y la cuota el tiro. RuPaul. Sí. Como que... I want my back and forth. I want my back and forth. Yo como... Ni siquiera canté esa canción. Le dije como... Le hice el gesto a Tamara. Como levantándome la peluca. La peluca. Sí. Aunque ahora igual hay que decir que más que esa canción... Yo ahora la Willow la conozco nada. ¿Por qué es TikTok? No, no, no. No es así. Aunque es TikTok. Pero no es. Meet me at the spot. Gotta buy. Baby, I don't have any other man. Sí. I just want to tell you. Pero bueno. Sí. Eso. Bueno. Eso, chiquillas. Vamos entonces ahora a... La enjundia. A lo que ustedes quieren. Miriam. Pon la tetera. Porque esto es... Te lo resumo. Ya. Vamos a decir que son 22 capítulos. Son 400 y tantas páginas. Yes. Este te lo resumo. Puede quedar eterno. Vamos a intentar de que no sea así. Y de contarles lo más interesante del libro. Así que vamos a partir con, por supuesto, el número uno. Y la historia de los papás. El contexto familiar de Will Smith. Ya. Tenemos que Willard Carol Smith. Primero. Primero. Nació y se curteó en las duras calles del norte de Filadelfia en la década de los 40. El papá de Willard era propietario de un pequeño puesto de pescado. Y su mamá era enfermera. Pasa que la vida era súper dura en Filadelfia. Y por lo que te cuenta Will Smith de todas las cosas que tuvo que basar el papá. Resulta que lo hicieron trabajar desde muy chico. Como que dejó el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, desde que tiene como 12 años se volvió mega alcohólico. Y como, bueno, para fumar. Claro. Estuvo toda la vida sometido también como a excesos. Exacto. Y por eso se transformó en un adolescente muy, muy violento. Y problemático. Hacía cagar. Y a muy temprana edad, ya casi a los 16 años, los papás decían, ya, cortémoslo con este weón. Se está pasando cuatro pueblos. Lo vamos a meter a la milicia. Así es. Lo hicieron hacer servicio militar. Claro. Era como esta época, además, las guerras. ¿O no? Eran los 60. Vietnam. Puede haber sido Vietnam, claro. Pero al parecer no lo enviaron a ninguna guerra. Pero sí a Don Willard le gustaba como, le gustó la milicia, la ordenanza. Claro, como que terminó transformándose un poco con todas las enseñanzas que le dieron a la milicia en un poco aplicarlas en su vida del día a día y hacer un poco más controlador, por así decirlo. Más, no sé si ordenado, pero estructurado. Eso es. Es estructurado, pero más encima por ser ejército. Igual la violencia se le exacerbó. Era como controlado, pero al mismo tiempo se desbordaba. ¡Bla, bla, 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 bla! Exacto. ¡Son las seis de la mañana! ¡Son las seis de la mañana! ¡Ya nadie consigue hablar! ¡Seis! No, y no dice seis de la mañana. ¡Son las seis cero cero, ¿o no? ¡Las seiscientas! ¡Las seiscientas! No, las seis mil. ¡Las seis mil! ¡Son las seis mil! Una cosa así. ¡Son las seis mil de la mañana! ¡Ya nadie consigue hablar! Bueno, por otro lado, tenemos también a la mamá de Will Smith, ¿cierto? Exacto. Que ella viene de otro contexto familiar y la mamá de Will es enfermera. Sí, pasa que la mamá de Will Smith viene de Pittsburgh. Ahí yo no cacho muy bien como geográficamente donde están. No, no sé tampoco. Pero lo que te cuentan es que al otro lado como de la moneda está que Caroline era una persona de cuya familia, si bien la mamá también era enfermera, su familia le estaba muy abocada a lo que eran los estudios, ¿cachai? Tú tenías que saber tener una carrera porque así iba a ser la única manera en que tú ibas a poder como ser alguien, por así decirlo, en la vida. Pero se tuvo que casar a los 20 años con su primer marido donde tiene a Pam. Pero eventualmente se da cuenta de que el marido no le sirve mucho, no le aporta mucho a la vida. Ella entonces decide separarse, irse de la casa, ¿cachai? Y cuando se separa, se viaja con su mamá Gigi a Filadelfia. Y es ahí donde conoce al papá de Will Smith. Se conocen en un carrete, ¿eh? Sí. Recuerden en esta época donde está en Estados Unidos el tema de la segregación. Ajá. Donde habían tiendas para los blancos, tiendas para los negros, ¿cierto? No se podían sentar en ciertas partes de los buses, etcétera. Sí. Entonces ellos se conocen bajo este contexto. Y la mamá de Will Smith encontró vino al papá porque lo encontró parecido a Marvin Gaines. Let's get it on. Así, literal. Y aparecieron en esta época, o no sé si es una cosa como de cultural de los negros, pero ellos nos arrancaron a Las Vegas a casarse. Ellos arrancaron a... Quizá no existía aún la tradición. No lo sé, pues arrancaron a Las Cataratas del Niágara a casarse. Igual siento que eso es como... Como goals, ¿cachai? ¿Las Cataratas del Niágara? Sí. Sí. No sé, es que ¿sabéis qué? Voy a contar algo muy terrible. ¿Qué cosa? Pero para mí Las Cataratas del Niágara hay un... Bueno, hay un trend en TikTok que es muy creepy, que yo lo comenté una vez en Amicas, que era como las fotos antes del desastre. Y hay una foto muy brígida de un deportista que quería atravesar Las Cataratas del Niágara en una moto acuática y después quería subir con parapente. Ya, puede ser, sí. Entonces, como que la moto se iba andando y él en parapente. Y hay una foto muy brígida porque no se le abre el paracaídas, ¿cachai? Y está como él ahí como... Se ve la foto y es heavy. Y por eso, un instante antes de que se muera. Concha de su madre. Y lo encuentro terrible. Entonces, Las Cataratas del Niágara, no sé, las encuentro como... Dios mío. ¿Me puedo sacar esa imagen de...? Obvio, pero yo tengo como que también es como matrimonios Las Vegas, como con Elvis. Y creo que, si no estoy equivocada, Pam y... No me acuerdo cómo se llama en mí, no, de The Office. Se casaron como en Las Cataratas del Niágara. Pero ahí los fanáticos de The Office me tendrían que decir. Ah, no cacho, no cacho. Por eso. No, visto The Office. La tengo pendiente de ver. Bueno, también en este capítulo se cuenta que existe una dinámica familiar bien violenta en la vida de Will, ¿cierto? Cuando ya están ellos, están casados, ¿cierto? Porque la mamá, a pesar de que, bueno, se sabe... O sea, no es más que se sabe, en esa época las mujeres eran un tanto más sumisas. Ella era bien chora. Sí. Y el papá de Will sabemos que era un tanto violento. Sí. Como que si tú... Al final la violencia del papá iba en que no le hicieras caso. Él tenía estas órdenes, él tenía estos como rituales. Y si tú te salías de eso, él utilizaba la violencia como para encarrilarte, que era como lo decía. El punto está en que la mamá, si bien era chora, no era violenta de vuelta, porque no creía en eso. Pero era como literal de... El papá buscaba doblegarla y la mamá era como, me puedes sacar la chucha, pero literal, no voy a cambiar mi parecer, no voy a dejar hacer esto. Porque además ellos, a pesar de que estaban casados y todo, y ambos eran negros, tenían diferencias de opiniones con el tema de la segregación racial. Ella estaba a favor de la abolición, ¿cierto? De que, por supuesto, pero el papá de Will no. Y uno dice, pero cómo, si él también era negro, cómo no va a querer que... Es que al final como que tiene sentido, pero al final igual no tiene sentido, porque la gran discusión que es un ejemplo, porque Will de verdad te comento hasta el mínimo detalle, era como una discusión en la cual era como, durante la segregación, los negros solo podían comprar a negocios negros, ir a cafés negros, todo era a gente negra. Entonces la economía de los negros se veía mucho mejor que cuando comenzaron a permitir que las personas de color estuvieran básicamente en cualquier negocio. Podían comprar en cualquier parte, ¿cachai? Entonces la otra era como, me está engañando. Era como apoyar el comercio negro. Claro, era como apoyar la economía. Exacto. Entonces, si bien está bien como su idea, al mismo tiempo es como el trasfondo de la huella que está mal, ¿cachai? Como, sigue comprándole a puros negocios. No, porque obviamente que si el otro es más barato. Entonces era como, ok, tú quieres que te obliguen. Entonces, en ese tipo de discusiones se veían ensarzados. Entonces la dinámica familiar que te dice Will Smith es, él por ejemplo es mayor cuatro años que los hermanos más chicos. Las PAMs... Bueno, y ellos vivían con la PAM de mamá. Sí. Porque la PAM de papá vivía con su mamá. Sí, y al mismo tiempo, durante la primera infancia de los Smith, vivían en la casa de la abuela Gigi. Entonces la dinámica familiar era la siguiente. Los dos papás salían a trabajar, los niños iban al colegio, pero la que estaba a cargo como de cuidarlos era la abuela. Y una vez que volvían los papás, la Gigi se iba a trabajar de enfermera en los turnos nocturnos en el hospital. Entonces, dentro de la dinámica familiar que había era que Will, al ser el mayor, era el que, ante los ataques del papá, se volvía más como complaciente. Él quería evitar el conflicto. Claro, era el suiza del asunto. Exacto. La Ellen era la niña que salía arrancando de la violencia, era la que se iba a esconder a la pieza. Una de las gemelas. Una de las gemelas. Y Harry era el que se paraba, ¿cachai? Como el que enfrentaba al papá, el que lo encaraba. Y eso hacía que Will Smith se sintiera como mal hermano. Mal hermano, mal hombre. Mal hijo. Mal hijo, como no puedo defender a mi mamá. Y mi hermano menor si puede, ¿cachai? Entonces, en esta cuestión, porque obviamente esto pasó durante muchos años. Entonces, desde muy temprana edad se empezaron a ver estas dinámicas familiares, en la cual la mamá, por ejemplo, recibía los golpes, pero como les decía anteriormente, no se doblegaba. Y este hijo menor, al principio el papá lo empujaba, lo sacaba porque era un niñito. Pero durante mucho tiempo y durante muchos años siempre estuvo esa cuestión. Y Will Smith, por el otro lado, era como, no, no pelín. Era como el niñito, no pelín. No se pelín. Exactamente. No se pelín. Exacto. Bueno, la mamá, o sea, perdón, el papá de Will Smith en este punto era medio chasquilla. Sí. Entonces, él, ¿a qué se dedicaba? Bueno, arreglaba ciertas cosas, ¿cierto? Y en esa, como chasquillismo, fue que llegó al negocio de arreglar refrigeradores. Sí. Entonces, él, por ejemplo, le llegaba un refrigerador que estaba malo y lo dejaban en parte de pago para otro producto. Y él decía, ya, ok, te lo vendo. O sea, como, toma. Te lo recibo. Y uno diría, ah, ¿cómo? ¿Lo arregla para vender? No. Hacía otra cosa más inteligente. En esa época, igual, tomando en cuenta de que quizá no era tan... Son los 60. Claro. Lo que hacía era tener muchos refrigeradores en la casa. Sí. Y se puso a vender hielo. Sí. Literal, esas bolsas de hielo que ustedes de repente pueden comprar en el supermercado. Bueno, el papá de Will Smith empezó a hacer como la versión artesanal de eso. Hielos de no sé qué. Hielos de Filadelfia. Igual, los hielos del refri, si es que uno no los tapa, creo que quedan pasados a pollo. Ah, sí, porque yo le digo sabor a refri. Sabor a refri. Sí. ¿Habrán tenido sabor a refri los hielos del Will Smith? Es que al parecer era solo hielo lo que usaban en esos refris. Pero igual tienen sabor a hielo. O sea, hay sabor a refri. Obviamente que sí. Ahora, lo chistoso es que el papá, obviamente, abaratando costos, empezó a usar a los cabros chicos para que empaquetaran las bolsas de hielo. Y después los usaba a los mismos cabros chicos para que fueran a vender el hielo. Como a transportarlo. Entonces era como literal, no pagaba ni uno. No tenía ni un problema. Era pura ganancia. Pura ganancia. Bueno, y esto por qué se cuenta en este capítulo? Porque te demuestra un poco la imaginación que tenía el papá. Y que Will también era un cabro muy soñador e imaginativo. Sí. Y en este momento él va a estudiar a una escuela privada. Sí, como un colegio particular más encima católico. Piensen que los gringos es como la regla que vayan a colegios públicos. Como del barrio. Claro, y la excepción es que vayan a colegios privados. Y de hecho, Will Smith como que contaba de que el colegio era tan de blancos que en todo el colegio, contándola a él, eran cuatro niños en total que participaban en el colegio. Y eran de color. Claro, y la mamá lo inscribió en ese colegio netamente porque como para ella era tan importante la educación, era como, ok, da lo mismo el costo que nos lleve a hacer esto porque más encima como el colegio era católico. Y ellos nombran la religión, pero es como, estos como evangélicos que no son evangélicos porque tienen como presbiterianos, no sé cómo se llaman. Yo no me quiero meter ahí en temas religiosos porque no sé mucho. Exacto, porque tienen otros nombres. Pero, dale, dale. No, que utilizaban, como que le decían, como si usted bautiza al niño en la religión católica, le bajamos. La salió más barato. Sí. Y la mamá era como, no, muchas gracias, nos vamos a pagar completo. Bueno, hablando de religiones, ustedes deben saber que Will está en la cienciología. Yes. Ustedes se preguntarán, ¿hay algo de la cienciología en este libro? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Aunque con Tamara tenemos la sospecha de dónde es que se metió. Sí. Al menos esa es mi sospecha. Sí. ¿Tú crees que es ahí mismo? Yo sí. Sí, yo creo que es ahí mismo. Y más adelante les vamos a decir cuándo decimos. Y aquí es donde creemos que se metió la cienciología. Sí, pues no lo nombre, pero igual como que sí. Y ahora, yo no sé, porque yo hablando de la cienciología, uno, sé por los capítulos de South Park sobre esa religión y por el documental que hubo. De la Lía Remedy. ¿Cachai? Que ella como saliéndome de la cienciología y bla, bla, bla. Entonces, ella nos nombró, ella nombró a los Smith que estaban. Ahora, por lo que cuentan acá, no lo nombran para nada y después por sus mismas creencias como que están muy fuera de la cuestión. Sí. Entonces, no sé si al fin, de que estuvieron, estuvieron. Ahora, ¿quién tan adentro estuvieron? O, como dice la Lía Remedy, al final, ellos estuvieron como en la fase de entrar, de tratar de entrar. ¿Cachai? Pero al final nunca fueron parte. También puede ser. Bueno, es que tampoco nunca, al parecer nunca lo ha confirmado. Por eso. ¿Cachai? Pero se ha visto rodeada de gente que se sabe que son. Bueno. Don't cry. Sigamos avanzando. Ah, bueno. A raíz de que él estaba en este colegio, en el colegio lo molestaban porque era de color. Sí. Y en el barrio lo molestaban por cuico. Exacto. O sea, básicamente, Carlton. Carlton. Tú, 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 en fila del bello. Y así crees sí. Ya, sigamos. Bueno. El papá de Will Smith, eventualmente, con todos estos negocios de chasquilleo, termina comprándose una casa propia, donde se va a vivir con todos sus hijos, dejando a Gigi como viviendo sola. Y comienza a contar Will cuán importante para él es la figura de su abuela. No solo porque era la persona que los recibió en su casa, sino porque era la persona que lo apoyaba. Por ejemplo, es la que lo ayudó a que él descubriera las artes, el piano, después actuar, etcétera, 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 etcétera. El punto está en que cuando Will tenía como 11 o 12 años, ocurre como el momento en que como su familia se quiebra. Y aquí es cuando queda como de río al cagado. Pasa de que la mamá se aburrió de los constantes ataques del papá y se mandó a cambiar. Literal. Dijo, chao, yo no aguanto más este hueón. Bye, bye, bye. Y los hermanos de Will y sus hermanos continuaban al cuidado del papá, ¿cierto? Sí. Pero aquí es cuando el hermano más chico, quien era el que defendía a la mamá, un día dijo, ah, estoy chato esta hueva, me voy. También. Me voy. Me voy con mi mamá. Me voy con mi mamá. Y se fue a vivir con ella. La mamá se había ido, había vuelto a vivir a la casa de su propia mamá de Gigi. O sea, literal estaba a dos cuadras. Y lo que Will te comenta acá es que si bien la vida continuaba igual, veían a la mamá todos los días. La abuela allí la cuidaba. Exacto. Pero la como dinámica familiar fue la que al final se termina quebrando. Y eso a él lo termina marcando. Y casi que decide que él quiere tener una familia constituida. Exacto. Y que sea un ejemplo y que no le pase esto del quiebre con su familia en el futuro. Exacto. Eso sí es lo que tiene la biografía mucho, que te está haciendo como estos pequeños guiños hacia el futuro. Entonces, es como, en este punto tú te das, ah, ok, por eso toman las decisiones que toman el futuro. Exacto. De hecho, todo el libro son ciertos guiños que te dicen, ah, por eso le pegó al hueón en el Oscar. Sí. Literal, yo le decía a la cuate como todo el rato pensando a esa hueá. Ah, sí, pues. Que quede claro que nosotros nos justificamos. De hecho, podemos decir nuestra opinión al respecto, pero de que después de leer esta biografía yo dije, ah, se veía venir. Mira, ¿cómo alguien no lo vio? ¿En serio? ¿Nadie pensó? Nadie ha leído esta biografía. Creo que todos estos años había sido demasiado pasivo, Will Smith. Sí. O al final siento que creo que igual tiene una imagen que no sé si es el real, Will. Aunque durante toda la biografía te dice que él, por esta misma cuestión de tratar de llevarse bien con todo, no peleen, él tiene esta imagen, ¿cachai? De buena persona, por así decirlo, si queremos llamarlo de algo. Claro, pero aquí está yo. Exacto. En la bomba de tiempo. Exactamente. Bueno, seguimos entonces. Y acá hay una anécdota muy divertida que también se relaciona mucho con el príncipe del rap. Sí. Ya. Entonces, viene un nuevo personaje que se llama el primo Paul. Sí. El primo Paul es un primo por parte de la familia del papá. Sí. Y es un sobrino del papá, cierto primo de Will, quien estaba por los malos caminos del comportamiento. Entonces, la mamá, hermana del papá de Will Smith, le dice, te puedo mandar a mi sobrino Paul a vivir a fila, a Delfia y a Ona, ¿sí crees? Sí. Pasa que Paul, son de New Jersey ellos, y al parecer Paul estaba muy malos pasos yendo mucho a Nueva York. Entonces, la mamá se urge y le dice, como, te voy a mandar donde tu tío. Sí. Y el papá lo recibe, de una otra manera, y todos en el barrio, todos los niños del barrio, y Will, sobre todo, empezaron a idolatrar a Paul. Como, ¿qué hueón más bacán? Onda, llegó con un afro, tenía una parada así, el hueón casi no hablaba, era muy observador, pero tenía como dos características que lo hacían como letal, por así decirlo. Uno era que el hueón sabía kung fu y no temía usarlo, y lo otro que llegó con un pastor alemán, el cual el hueón a su orden atacaba. Además de eso, como si fuera poco, el hueón llegó con cassettes de hip hop, en un mundo donde no existía el hip hop. Estamos hablando de los 70. Perdón, iba a decir no existía el Spotify. No existía el Spotify, solo estaba la radio. Sí. Entonces, conocer nueva música era algo muy, muy difícil y complicado. Y el hip hop era una cuestión muy under. Como que no era tan mainstream. Entonces, eso a Will lo marcó mucho, el tema de descubrir el hip hop con todo su primo. Así es. Y él, como técnicamente era un personaje un tanto rebelde, se llevaba bien con el papá de Will. Claro. Porque también tenían esta personalidad muy similar. Claro, o sea, rápidamente Paul entendió que para llevar como la fiesta en paz era literal seguir las órdenes del hueón, como no pescarse mucho. Y al mismo tiempo, Will se dio cuenta de que el papá sabía que por mucho que lo amenazara a Paul, si Paul quería, literal lo podía matar a un puro golpe. Recuerda, perro y kung fu. Exactamente. Y el papá igual sí era violento, pero era muy como violento de, ah, te mando un mangazo nomás. ¿Cachai? Como ese tipo de violencia tenía el gallo. Como descontrolado. Entonces, el otro tenía técnica. Entonces, tenían esta paz como bien. El punto es que durante todo el capítulo te empiezan a contar una serie de anécdotas dentro de las cuales Will empezó a recibir el respeto que se merecía por estar asociado a su primo. Básicamente, el barrio le dejó hacer bullying porque primo. Y acá hay una anécdota en la cual Paul tenía como una pseudo novia chica, una pierna por ahí. Y el tío le presta como la camioneta para que vayan a hacer cosas. No sé si fueron a un baile, no sé qué. Y cuando vuelve, se encuentra con que la camioneta de su tío estaba reventada. Sí, todos los vidrios. Todos los vidrios. Exacto. Y el gallo vuelve a mostrarle la camioneta a su tío y le pide disculpas, etcétera, etcétera. Y el papá de Will Smith, sorpresivamente para todos, no le dijo absolutamente nada. No lo retó ni nada. Le dijo solamente como, bueno, no es tu culpa. Pero dejémosla acá, ¿cachai? Y mandemos a arreglar, existe el seguro, no sé qué, bla, bla, bla. Estaba la sospecha de que fuese la mafia. Exacto. Aquí Will te cuenta de que en el barrio había, hasta este momento nunca te lo habían nombrado, pero había una mafia. Y el primo Paul va y dice como, no, yo sé lo que tengo que hacer, no sé qué, bla, bla, bla. Y va a encarar a los mafiosos, po. Entonces va y le pregunta como al jefe de la mafia, como, bueno, me reventaste los vidrios. Y fue como, sí, fui yo, qué tanta wea. Y Will cuenta que en ese momento, fue como en las películas, el primo se volvió como loco y, bueno, le sacó la chucha a todos, le reventó la nariz, al mafioso, a todos los compinches. Cagó la mafia. Pero una vez que termina como de vengarse, desapareció. Porque el tío le dijo, no vayáis a hacer nada. No vayáis a hacer nada. Y lo más divertido de todo es que termina esta anécdota con, no lo vi hasta 35 años después. Bueno, literal, como, y nunca más lo volvimos a ver. Y se marchó. Capítulo siguiente. Y en su marco le llamó. Libertad. Sí. Elipsis. Bueno, a raíz de que a Will le quedó gustando el hip hop, descubre un poco más el mundo de las rimas, ¿cierto? El duelo de los hip hop. Así es. Y así es como conoce un personaje que se llama, bueno, ustedes si vieron El Príncipe del Rap, van a decir, ah, es Jessy. Jessy Jeff. Jessy Jeff. ¿Quién es Jessy Jeff en El Príncipe del Rap? Es el amigo, el mejor amigo, que no me acuerdo en estos momentos cómo se llama, Jess, Jazz. Yo no me acuerdo, hueona, concuerdo, me acuerdo de la canción. Que era con el que se saludaba, tenía este saludo especial y siempre lo echaban como por la puerta. Hay un capítulo de El Príncipe del Rap que a mí siempre se me quedó pegado. ¿Cuál? Que Lisa se transformaba en adicta a las compras y la hueona reventaba la tarjeta de crédito y después le regalaba, bueno, terminaba pagando todo y al final del capítulo la hueveaban como en vez de que pagaba con la visa, pagaba con la tarjeta Lisa. Está ahí como la misma gráfica y todo. Era bueno El Príncipe del Rap. Era bueno, era bueno. Bueno, la cosa es que, bueno, todo este capítulo es interesante, pero Will Smith te cuenta como, mira, el hip hop consiste y lo importante es el que hace las rimas, pero al mismo tiempo los DJs, bla, 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 bla. Ocurre que él tiene una pseudo chica con la que anda, que se llama Judy, y Will tenía 16, 17 añitos y tenía como un amigo con el que él hacía las rimas y el amigo era su DJ, y Jessy Jeff era el DJ de otro gallo. Y en esta fiesta los habían contratado para que Jessy pusiera música y resulta que la persona que era como su partner no llegó, entonces le dijeron como, Will, hace rimas. Y ahí se juntaron y nos hizo Chocapic, básicamente. Bueno, ellos tuvieron un grupo por mucho tiempo. Más adelante les vamos a contar la importancia, pero forman esta banda, por así decirlo. Sí. Y aquí es donde Will, la Tamara ya les comentó la edad, da el SAT. Sí. Que son, está la PSU, bueno, ¿cómo se llama ahora? PTU, no. PTU parece que sí, aunque leían a cambiar el nombre de nuevo. PTU parece, bueno, no sé. Dan la prueba para la universidad y le va muy, muy bien. Sí. Pero él le dice a los papás, ¿saben qué? No estoy ni ahí con ir a la universidad. No, porque resulta que Jessy se presentó en una competencia que se llama Battle for World Supremacy. Y el hueón así se volvió, ganó todo y Will. El Eminem de la hueá. Hueón, porque creo que su... El Eminem en 8 Mile, a eso me refiero. No, porque ese es Will. Jessy es como la Paris Hilton. Era el DJ, pero me refiero como a nivel de importancia, de que se ganó todo, ¿cachai? Sí, pero resulta que lo que más le gustaron, más que las rimas de Will, le gustó la mezcla que hicieron. Exactamente. Concha, 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 concha. Y ahí es cuando Will dice como, concha tu madre, me quiero dedicar a esto, no quiero ir a la universidad. Pero recuerden que al inicio les contamos que la mamá tenía este rollo con que tenían que ir a la universidad si o si sus hijos. Entonces fue como, no hueón, vos vais a la universidad. Encima lo habían aceptado, como que el hueón le había ido súper bien en la PTU, entonces era como, bueno, estás adentro. Y aquí el que tiene que tomar las decisiones es el papá. Entonces el papá, muy salomónicamente, dijo como, ok. Ah, porque todo esto habían vuelto. Como volvieron en algún punto a juntarse, el papá dijo como, ok, tú te vamos a dar un año. Tienes un año para triunfar en la música y hacer todo, cumplir tus sueños, bla, bla, bla. Si no lo haces, vas a volver a la universidad como quiere tu mamá. Todos contentos, todos contentos. Y aquí comienza Will Smith, estrella del hip hop. Y lo logró el hueón, se dio el año sabático y lo logró, y lo logró, estrella del hip hop. Así es. ¿Tú lo primero que viste de Will Smith fue el príncipe del rap? Creo que sí. Yo también. Claramente no me acordaba que este hueón antes había sido como un musical, un musicólogo. No, de hecho yo pensé que como la gran cosa de música que había hecho era el tema. Las canciones, tema Welcome to Miami. No, 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 el tema de la canción de... Ah, ya, no, no, pero me refiero, yo como cuando salió Will Smith Musical, onda, que cantaba esas canciones, Miami, Get It Tiki Ware, todas esas canciones, uno decía, ah, Will Smith, el actor además canta. O sea, como que uno no tenía esa conciencia de que era cantante de hip hop antes. Y lo otro que a mí me pasaba era que siento que eran como ya los 90, pero uno venía como de todas las películas donde las bandas sonoreras eran bacanes. Entonces no sé si al mismo tiempo, ¿no? De que sale Ponte Tuel guardaespalda. Ya. Entonces me hacía sentido que Will Smith cantara en sus propias películas. Como que tuviera esta canción como guau. Y aquí en el libro más adelante te explican, este síndrome no es solamente, o sea, no es sin querer. Exacto, tiene un porqué. Una ciencia. Bueno, Will Smith se va de gira, está dos años de gira, y ahí termina conociendo a ciertos personajes, descubre el mundo de la música. Así es. Y entre ellos conoce a un personaje que me dio mucha risa, Tamara, ¿cómo te acordás de La Puebla? Sí, por supuesto, de la señora. Russell Simmons. Usted, la gente que sabe de hip hop y de música, tú le nombras a Russell Simmons y es como Russell Simmons. Pero nosotras. Para nosotras. Que nos gusta la estupidez. Exacto. Es el esposo de Kimura Lee. Kimura Lee, icono baby fat. ¿Quién no quiso tener esos pantalones baby fat? Que se te veía la raja. Obvio. Que se te veía el baby fat. Y el polerón como cortito. Sí. ¿Cómo se llamaba el reality de Kimura? Caminando en el fast line, una cuestión así. Que me acuerdo de haberlo visto, lo daban en Isis. Pues obviamente que lo daban, o en VH1, porque obvio, todo es VH1. Si ustedes no saben, Kimura Lee Simmons, esposa de Russell Simmons. Live in the fab live. Live in the fab live. In the fab live. La primera vez que yo la vi fue en una temporada de America's Next Top Model, porque era muy amiga de Tyra. Y como jueza. Como jueza, exactamente. Y ella era una magnate, porque era esposa de este como magnate de la música, que tenía esta como disquera, bla, bla, bla. Y como que el marido le entregó esta como empresa de modas que era fat, fat. Baby fat. Baby fat. Baby fat. Exacto. Y ella puso en esta época donde también la Paris Hilton y la Kim Kardashian después usaban. Todas las famosas de los 2000 le usaban esta marca. Que era como todo. Siento que para nosotros lo más equivalente podría haber sido eso. ¿Te acuerdas? Ahí, no sé si lo alcanzas a usar en el colegio, mis compañeras trataban de usar los buzos Everlast cuando eran apretados. ¿Te acordás? Me desbloqueaste el recuerdo. Eso es lo más parecido que nosotros hubiéramos tenido baby fat. Me desbloqueaste un cuaderno. O sea, un recuerdo. Un recuerdo. Brígido. Brígido. Ella trataban de usar como... Porque tenía el buzo del colegio que era buzo unisex, hombre y mujer usábamos el mismo. Me acuerdo que el elástico era grueso y tenía el Everlast al centro. Sí, y te quedaba a mitad de potopo. Sí. Bueno, yo nunca tuve. No, pues yo tampoco. Pero mis compañeras como que trataban de no usar el uniforme del colegio. Se trataban de meter en las velas. Me dejaste. Chas. Chas. Con a... Eso eran los 2000 aquí en Chile, ya. Bueno. Tapate la espalda, mi niña. El Will está... Se va a grabar su disco a Londres. Sí. Está en la gira. Voy a empezar a entrar a la resumisión. También como porque ya llevamos media hora con esto y nos queda caleta. Vamos en el capítulo 8 de 22. Así que vamos a ir avanzando. Fantabuloso. Y, bueno, Jesse tiene un accidente. Pasa lo siguiente. Jesse tuvo un accidente en auto justo cuando Russell Simmons les ofreció cambiarse de disquera y tenían que ir a grabar a Londres. Y Jesse tuvo un accidente de auto donde se fracturó la pierna. Y el weón fue como, weón, te fracturaste la pierna, weón. No podemos. No, voy a ir igual. Y viajaron a Londres con el weón inyesado desde la cadera hasta la punta del pie. Graban el disco. Y aquí lo que sí viene es... ¿Dónde es? No, es acá abajo. Pasa que... El momento... Estamos en el año 88 grabando el libro. 1988. Sí, grabando el disco en Londres, etcétera, etcétera. Lo publican. Y es 1989. Y son los Grammys. Le va muy bien al disco. Entonces está nominado a los Grammys. Así es. Y acá uno dice, weón, la historia es cíclica. La acabó que sí. Dice... No, espérame. ¿Lo pillaste? No, lo que pasa es que acá tengo lo de la lista con los weónes que estuvieron de gira. Ah, ya, ya. ¿Te lo leo? Dale. Ya, a ver, a ver si cachan quiénes son. Actuaron durante dos años con Ronem Demcee. Ronem Demcee. D.M.C. Tanararan, 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 tanararan. El Mano, Memi, Luzgandran. Oh, Benje. Después, LL Cool J. Goudini. Public Enemy. El de Flavor Flav. Ya. Lo único que sé de Public Enemy. Two Life Crew. Salen Peppa. Baby, baby. Eric B. En ranking. Después, EPMD. UTFO, JJ Fad. Estuvieron con los Beastie Boys. Así para la cagada. The Ghetto Boys. Y estuvieron con Sir Mix a lot. I like Big Butts and I get a lie. Ya, en la siguiente. La tengo acá, espera. Déjame ver dónde está esta cuestión. Acá. Dice. El 22 de febrero de 1989, Bobby McFerrin ganó la mejor grabación del año por Don't Worry, Be Happy. El álbum del año fue Faith, de George Michael. Tracy Chuffman ganó el premio Mejor Artista Nobel. Y el ganador de la mejor interpretación de rap fue DJ Jessie J and The Fresh Prince por Paris Just Don't Understand, convirtiéndonos en los primeros raperos de la historia en recibir un Grammy. Finalmente, acabamos boicoteando la ceremonia porque Naras, el comité de los Gravy, se negó a televisar la entrega del premio de rap. Nos pareció un bofetón en toda la cara. La música rap había vendido más que toda la industria hace año y nos merecíamos estar allí. Russell Simmons y Lion Cohen organizaron el boicot de Jessie J and The Fresh Prince junto con Silent Pepper, Ice T, Public Enemy, Doc F Fresh, Yes Silly Rick, Stationic y muchos otros. Y aunque no salieron en los Grammy como en el show, sí les dieron el Grammy para irse a la casa. O sea, básicamente, se las dio de Balvin. Pero ellos sí lo lograron. Balvin se las dio de Will Smith. No tenían a Residente para que le hiciera el... Nada hacía presagiar. Exactamente. Bueno, entonces ya estamos con Balvin y bueno, ¿se acuerdan que les contábamos de que Will estaba yendo al extranjero y le estaba yendo muy bien? Bueno, todo este rato este guón tuvo una polola. Sí. Melanie. La Melanie. La Melanie. Que me acuerdo la amiga Lanaya. Ya. La Melanie. En este tiempo, además, él se va a vivir a la casa de la abuela. Sí. Porque compra la casa de la abuela. Pasa que le compra a la abuela un departamento chiquitito como porque la casa le quedó muy grande y él ni tonto ni perezoso dijo como vámonos con la Melanie a la casa. Ya. Lo que él no sabía era de que mientras él estaba fuera de gira la Melanie le ponía el gorro. Sí. Este guón descubre que la Melanie le ponía el gorro y la verdad es que entró en una espiral de locura y toxicidad. De desamor. Porque claro, porque él amaba a la Melanie y terminaron. Claro. Pero se vuelveó loco, loco. Se puso especie de calefacción. Pichula loca. Sí. Porque entre las cosas que descubrió es que espérame, acá lo tengo. Lo tengo aquí. Lo de la Melanie. Ya. La relación se volvió tóxica cuando la Melanie lo engañó. Entonces, él entró en una espiral de remedios homeopáticos y de sexo desenfrenado. Sí. Además, él incluso le rompió la ventana de la Melanie con... Le rompió una ventana. Sí. ¿Cachai? Como de la casa. Sí. Además, bueno, se reconciliaron. Varios veces. Pero nunca pudo recuperarse de la infidelidad. No. ¿Cachai? Y además que como venganza agarró todas las cosas que él había comprado de la Melanie y les prendió fuego. Sí. O el loco. Yo voy a amigo tóxico. No, mira. Escucha. Mira. Mira lo que... Mira, es que me da tanta risa como este buen trata de justificar la guay. Mira, dice... Sexo desenfrenado. Hasta ese momento de mi vida solo había tenido relaciones sexuales con una mujer además de Melanie. Pero durante los siguientes meses me convertí en un perro del gueto. Yo no le creo. Tuve relaciones sexuales con tantas mujeres y me resultaba tan soberanamente desagradable que desarrollé una reacción psicosomática al tener un orgasmo. No le creo nada. Nada. No te creo nada Will Smith. Nada. Esa hueá de que un weón en el mundo del hip hop que está viajando por el mundo y que le va bien y que sigue tan fiel a su polola no le creo nada. No te creo nada Will Smith. No eres especial Will Smith. No te creo absolutamente nada Willard. Bueno, resulta que... Espera, te vamos en... En el espiral desenfrenado. Ya, ok. Estamos en el capítulo 9 más o menos. Sí. Estamos en el espiral desenfrenado. Además de eso, él se la empieza a dar de Naya porque le empieza a comprar cosas a todos sus amigos. Sí. Pero brígida. Cerraba Gucci. Cerraba Prada. Y los weones le decían compren amigos, yo pago. Pero el tonto weón en vez de comprarle cosas a sus amigos debería haber pagado los impuestos porque eso no lo hizo. Se le ocurrió... Bueno, en realidad todo el mundo siempre se burla de eso que al parecer como que los negros en general una cosa como racial y cultural no pagan. Nunca olvidar a MC Hammer. Bueno, y también creo que el tema de los impuestos siempre en Estados Unidos huevean con que es un cacho gigante. Esto pasa también porque no tienen a la contadora, no tienen a la aurora allá. Exactamente. Y bueno, igual el tema de los impuestos es una paja y un cacho en todas partes, pero siempre los famosillos en Estados Unidos tienden a tener algún tipo de problema y uno dice no pagó los impuestos, obvio. Y él, lo que sí hay que decir es que al parecer como, bueno, igual tiene que pensar que en esa época Will Smith tenía 25 años. Igual estaba chiquito en ese sentido. Y el hueón no tenía como gente que lo hubiera educado en ese tipo de cosas. Entonces, él era como recibí la plata, yo asumo que se pagó solo. No, amigo, tenías que pagar. Exacto. Pero aquí tenemos un problema porque aquí nos vamos al salto temporal. Pasa que estamos en la página 192 y aquí me vino la falla del libro. No se sabe, no se sabe qué pasó. No se sabe. No se sabe, volvemos al capítulo 12. Pero, bueno, aquí asumimos que pasa todo esto que les decíamos del papá y también cómo se incorpora a El Príncipe del Rap. Ya, esta información yo la tengo como de conocimiento. Cultura pop. Cultura pop, cultura en general. Pasa que a raíz de que el último disco le había ido mal y que tenía esta tremenda deuda, se le acerca Quincy Jones, Quincy Jones, el productor de música que tenía que ver con Motown, ex marido de Diana Ross, el que tenía que ver con Michael Jackson, se le acerca para ofrecerle como, bueno, hagamos una serie. Y ahí le haría el pitch para ser El Príncipe del Rap. Yo, después de esta biografía, se me ocurre que entre la historia del Primo Paul y Will Smith siendo Carlton, yo creo que fue una mezcla como de todas las cosas. Todo el rap. Absolutamente. Sí, porque en verdad tiene cosas que uno dice como, ah, esto es biográfico. Del rap, sí, porque además tampoco es casualidad el origen de él y dónde viene el papá también. Exactamente. ¿Quién no creció viendo esta cuestión? Bueno, nosotras de nuestra edad porque todos vienen de ahora. El Rap en Bel Air. En Filadelfia. Ah, No sé cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba, bajo lo que nunca pensé y no nace. Príncipe de todo Bel Air. Protagonistas, me encantaba esa parte. Cuando te leía lo James Avery. Es como la Raquel Alcantoña su mención. En Filadelfia yo nací, crecí, con goma de mascarilla y basquetera feliz. Hueona. Siempre tranquilo, sin prisa ni nada, nada de escuela instalado en la fiaca y luego unos maleantes se acercaron. ¿Por qué? Buscaron problemas y me les enfrenté. Mi madre asustada muy cerca me dijo. ¿Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air? Hueona, ¿cómo te acordáis de todo esto? Yo solo me acuerdo de la parte de... Ponte, desodorante. Llamé a un taxi y al mirarlo noté que decía fresco, yo no sé por qué. En copa de champaña me dieron mi jugo que es terrible patraña siempre... No, esa parte no me la sabía. No me acordaba esa parte. Te buscaste la versión extendida. No, intro. Ahí está. Lo mandaba lo que... Yo no sé por qué. Lo leí de importancia y lo abordé y le dije a mí mismo, casi estás en Bel Air. ¿Era larga la intro? Al fin llegué a una mansión de lo más elegante y le dije al taxista ponte desodorante mirando mi reino finalmente me dice ha llegado el príncipe de todo Bel Air. Tamara tiene información. Pregúntame si la tabla es el 5. No tengo idea. Pero bueno, te pasaste, te la sabía y entera. Menos la parte esa como alargada que no me la sabía. La parte extendida. Claro. Casi estás en Bel Air. Bueno, yo me acordaba. En Filadelfi y así crecí y le dije al taxista ponte desodorante ya casi estás en Bel Air. Gracias Larrea por haberme dado en un loop. Brígida, brígida. Ya. Entonces, como les decía yo, estaba todo esta... Asumimos que durante estos capítulos te cuentan de cómo logran hacer... Bueno, hay un documental en HBO Max sobre la reunión que hicieron en el príncipe del rap. Ya, no lo he visto. Porque está toda esta como cuestión de que Will Smith se habría agarrado con la primera tía Vivian y hizo que la despidieran y por eso después hubo otra actriz y como todo ese tipo de tecitos como dentro de... De nuevo, como no están esos capítulos, no tengo idea si tocó el tecito o no. Pero en el capítulo 12 empezamos con que ya llevan por lo menos unos tres años con el príncipe del rap como serie. Tiene éxito, etcétera, etcétera, pero a Will le pica el billito de ser estrella de cine. Porque él siempre puede más. Exacto. Entonces, claro, él quiere ser Eddie Murphy. Siempre... Ah, no. No me acuerdo quién era Samson. Siempre podemos más dos veces. Siempre se puede más. ¿No? ¿Quién era? Ah, la Camila. La Camila de Cabarren. Siempre se puede... Con Suro. Con Suro. Siempre se puede más. Dos veces. Bueno, da este salto al cine, ¿cierto? Y él empieza como a empujar para salir en películas. Y aquí es también donde tiene un acercamiento muy interesante. Porque... De Destiny. El destino. El sucio destino. Él tenía un amigo que se llamaba Omar. Sí. El amigo Omar era el estilista que les hacía los trajes cuando ellos eran estrellas de hip hop con su compañero. de Jessy. Sí. ¿Cierto? Bueno, el amigo Omar estaba justamente mientras él estaba trabajando en El Príncipe del Rap trabajando en otra producción de... No, él tenía un amigo que era guionista. Un amigo que estaba trabajando en... Que era guionista que estaba trabajando en una producción al mismo tiempo que Will Smith estaba trabajando en El Príncipe del Rap. pasa... Bueno, igual me dio risa porque nombraron a Bill Cosby en esta cuestión. No sé si tú alguna vez viste la serie de Bill Cosby. Tengo... No, no que la haya visto pero tengo imaginario como en... Resulta que de la serie de Bill Cosby como el show de Bill Cosby salieron varios como spin-off. Ya. Y en uno de esos spin-off trabajaba Jada Pink. Ella es la producción a la que van. Bueno, y en... El amigo Omar le dice vamos a conocer a esta gente. Sí. Van a conocer a esta gente y bueno, ahí estaba la Lleida. Sí, actuando. Y uno dice ah, aquí va a conocer a la Lleida. No, 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 no. Es ahí donde coincidentemente conoce a su primera esposa llamada Shirley. Shirley Sampino. El tema es que para Will es muy el destino que haya conocido ahí a su ex señora y que además estaba su actual señora juntas. O sea, no sé juntas pero como en el mismo ambiente. Como que debería haber ido a conocer a Jada pero no. Conoció a Sherry e hicieron click como inmediatamente tuvieron una cita bla, bla, bla. La cosa es que desde el momento que se ven por primera vez tienen la cita al momento en que se casan pasó exactamente un mes. Red flag, weón. Y nueve meses después nació su primer hijo llamado Willard Carol Smith III. Yo encuentro que es súper red flag. Te casas ahí al mes, weón, ¿eh? Al mes con Cueva los peos al lado de otra persona, weón. Pero ahí era lo que te decía antes, pues te hace sentido de que Will Smith tiene esta como necesidad. La intensidad. ¿Cachai? Como de tener una familia. Sí, pero si querés tener una familia bien constituida, puta, concéntrate en conocer a tu pareja primero antes de casarte, pues, weón. No sé. Lo encuentro fuerte. Red flag. Aquí es justamente en este mismo periodo donde Will además empieza a meterse en el mundo del cine. Sí. Y él se transforma en un actor de método. Así, full metido en el personaje y eso, sin darse cuenta, empieza a dañar la relación. Sí, pasó que no solo le trajo problemas como en el matrimonio por ser actor de método, sino que más encima le pasó como la cuenta durante la filmación de la... Creo que ya a esta altura estaban como en la quinta temporada del Príncipe del Rap porque como que estaba tan metido en el personaje que estaba haciendo en la película que se le olvidaba ser Will Smith en el Príncipe del Rap. Entonces era como Alonso, que el actor que hace de Carlton era como, weón, ¿por qué estáis hablando así? ¿Por qué estáis caminando así? Y era como, chucha, perdón, amigo. Soy de método, soy de método. Claro. Bueno, además, en esta instancia pasa algo interesante, acá tengo marcado algo. Sherry y yo llevábamos solo unos meses casados y ya teníamos a un recién nacido, recuerden, a los nueve meses. Me imagino que esa experiencia fue inquietante para ella. Se había casado con un tipo llamado Will Smith y ahora estaba viviendo con Paul Poultier. Porque esa era la película, el personaje que estaba en esa película que se llamaba Six Degrees of Separation. Así mismito. Y para hacer peor las cosas, durante el rodaje de 1993, me enamoré de Stockard Channing, que era la Betty y Rizzo en gris. Así mismito. Cuando terminaron las grabaciones, Sherry, Trey y yo nos mudamos de vuelta a Los Ángeles. Nuestro matrimonio ya estaba temblando. Me encontré en la situación de estar desesperado por ver y hablar con Stockard. Resulta que Sherry se chorió de toda esta situación. Literal. Termina el capítulo como con toda esta cuestión de tratando de ver hacia dónde va la relación y literal, el siguiente capítulo parte con Sherry me pasó los papeles del divorcio. Es como, ¿en serio? ¿No estabas esperándolo? Bueno, estuvieron casados, se divorciaron en el 95. Sí. Resulta que durante todo el capítulo 13, por así decirlo, lo que más te comienza, con lo que más te empieza a contar Will, es que no te explica muy bien de dónde aparece Yeida, como dónde la conoció, etcétera, etcétera, pero por lo que te va a entender es como una presencia que siempre estuvo como rondando su ambiente. Piensen que el destino fue el inicio como de que él conoció a su señora el día donde también estaba la Yeida ahí mismo. Así me mito. él no encuentra nada más sensato que tras el divorcio, onda, pasa muy poco tiempo y llama a la Yeida. El punto es como Oli. Sí, y literal lo único que comenta porque no sé si tú lo sabías de que una de las grandes cosas que hay es que la Yeida Pinkesmith era muy, muy amiga de Tupac. Sí. ¿Cachai? Pero todo el mundo como que le pregunta como ustedes tuvieron una... Exacto, pero ellos eran muy amigos, se querían muchísimo de una forma como amistosa, nunca pasó nada, nunca tuvieron una relación, etcétera, etcétera, pero aquí te dan a entender de que Will en algún punto a lo mejor podía haber estado celoso, pero no lo nombra de nada, o sea, el tecito de Tupac ni lo nombró. Entonces comienza a tener esta relación con la Yeida y resulta que... Pero yo tengo, yo tengo, más adelante está lo de Tupac, tengo unos capítulos, unos cuñitas. Pero en este momento en que están como conociéndose, nada. Bueno, ya que tocamos Tupac, tóquemos el tiro. Dale. Ya, mira, bueno, pasa, como les decía, eran amigos de la secundaria y ellos, bueno, se volvieron famosos y también estaba como un... Lo que pasa es que Tupac era esta figura súper legendaria y para él eso igual le torturaba como esa conexión, ¿cachai? Tan íntima. Y además de eso, decía, cuando Will y Yeida ya como que ya estaban como más serios, ¿cachai? Ella también dejó de tener esa relación tan cercana a Tupac. Entonces, él como que sintió un poco que le gané a este weón. ¿Cachai? Le gané a este weón. Si me había elegido por sobre Tupac, no había forma de que fuera un cobarde. Nunca me había sentido tan validado. ¿Cachai? La wea tóxica. Sí. Red Flag. Red Flag. Y antes, él decía esto de Tupac. Aunque nunca fueron íntimos, el amor que se tenía era legendario. Al inicio de nuestra relación, mi mente se torturaba por su conexión. Él era Pac y yo era yo. Tupac tenía una pasión audaz, era embriagadora, una moralidad militante y un deseo por pelear y morir en lo que él creía correcto. Bueno, si ustedes creen que hasta este momento Will Smith es Red Flag, lo que viene a continuación, Conche su madre. Perdón, pero esto yo creo que es la anécdota, una de las anécdotas que tú decís como, me estás hueveando. Y aquí es cuando Tamara dijo, Conche tu madre con razón, este weón hizo la wea en los Oscars. No, o sea, y además es como, ¿por qué nadie ha parado este sujeto? Exacto. Sucede que, como Will le habían pedido el divorcio, estaba empezando esta relación con Jada, él le comenta a su hermana Ellen y resulta que Gigi lo llama por teléfono y le dice como, me contó un pajarito que tienes pololo y Will Smith es literal como, fue Ellen, Gigi, no te contó ningún pajarito y la otra como, bueno, ¿cuándo la voy a conocer? Mira, déjame hablar con ella, la cosa es que organizó una cita en la casa de Will Smith donde Jada iba a llegar. En ese momento, Jada era una actriz, ¿cierto? Que era muy icónica y que estaba, ¿cómo se llamaba la película? Las pesadillas de Jason. Ya, en Las pesadillas de Jason hay una escena de las sensualidades muy dirigida a donde sale la Jada. De hecho, Will Smith la pone como, la escena de amor más icónica del cine afroamericano. Ya. Cáchate el nivel. Bueno, ¿qué es lo que se le ocurre hacer a Will? Llama por teléfono a la Jada y le dice como, Jada, ¿qué hora vas a llegar? Te espera tomar once a las seis y media. Claro. Y ella le dice, ya, perfecto. Esos son como cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cinco minutos. Entonces, Will ya tenía a la Gigi en la casa y le dice como, Gigi, te voy a mostrar la última película de Jada. Y el Will cronometró todo para que esta escena en cuestión estuviera en la pantalla y Gigi lo estuviera viendo justo cuando Jada entrara. Entonces... Este subano es un imbécil. ¿Pasa eso? ¿Cómo se te ocurre mostrarle a tu abuela la escena sexual de tu pinche...? Mira, ahí está la descripción. Jada se quedó congelada. Miró a Gigi a la pantalla. A Gigi otra vez. Horrorizada. Me miró a mí. A la pantalla. A Gigi. A mí. Gigi, te presento a mi novia Jada. dije rebosante de tanta alegría que apenas me tenía en pie. Gigi se recostó en el sofá, se cruzó de brazos y soltó. Cuando yo era joven los actores no se tenían que quitar la ropa para hacer películas. Jada sonrió como pudo, le dio un tímido abrazo y dijo, Will, ¿podemos hablar un momento en otra habitación? Yo lo mando a la reconcha de su madre. ¿Cómo se te ocurre tonto? Y dice como, ahora venimos Gigi. ¿Cómo carajo se te ocurrió hacer eso? Cariño, te prometo que fue divertido. La Jada sí, pero descontroladísima. Cariño, de verdad, es una broma, no pasa nada, nos vamos a casar, vamos a tener hijos, es una anécdota, literal, lleva un mes. Es una anécdota, lo contaremos durante años, así conociste a Gigi, así es como te conoció ella a ti, confía en mí, es divertidísimo. ¿Sabes qué vibra me dio esto? Que este hueón vive su vida pensando en anécdotas. Sí, po. Como en que voy a contar esto algún día y el hueón cuando escribió esta hueá era como, por fin voy a poder usar eso. Es como, weonao, que hay como un ah, weonao. ¿Cachai que por eso me hace sentido lo de los Oscars? De que el hueón haga todo este, como esta parafernalia. Y se ilogía, la cara de Lleida, en este instante, me imagino como la misma cara de Lleida y los Oscars como este hueón de nuevo. Como a la Lleida efectivamente le molestó el chiste, etcétera, etcétera. Will Smith estaba cagado en la risa, ve a la Lleida de haber visto la cara de Poto y toma esta decisión de hacer esto porque no le preguntó a la Lleida si esto es lo que así deberíamos solucionar la weá, se la pasó. Literal. Este hueón. Red flag. Red flag. Ay, bueno, vamos a seguir avanzando. Pero ya, Tami, llevamos 52 minutos te lo resumo. Así que vamos, vamos, ¿qué a poquito? Vamos con, ¿qué a poquito? Capítulo 14. Ya, pero bueno, vamos. Aquí empiezan una serie de anécdotas de la cantidad de películas y éxitos que tuvo Will Smith a lo largo de su carrera desde el Día de la Independencia hasta Hola, soy el mejor actor del mundo. Mira, así lo dice. Los 10 años siguientes de mi carrera profesional fueron una conquista absoluta, aplastante y sin paliativos de la industria del entretenimiento. Humilde. Dos policías rebeldes, Día de Independencia, Men in Black, Enemigo Público, Las Aventuras de Jean West, Ali, Men in Black 2, Dos Policías Rebeldes 2, Yo Robot, El, A Espanta Tiburones, Hitch, En Busca de la Felicidad, Soy Leyenda y Hancock. Más de, ¿qué número es ese? ¿Ocho billones? Weona, somos Don Francisco en la Teletón. A ver, espérate. Son ocho billones. Esos son ocho, no, esos son, a ver, estos son mil. Sí. Espérate. Pero son mil millones. ¿Ocho mil millones? Ocho mil. Ocho mil billones. Ocho billones. Ocho billones, parece que es. Ocho billones de dólares hizo en diez años. En, en, en box office. Taquilla. Exactamente. En la taquilla que le dicen. Así mismito. Bueno, él todo el rato en la movida soy el mejor actor del mundo. Ajá. Hasta que lo invitan a la apertura, lanzamiento de un Planet Hollywood. Sí, pasa lo siguiente. En toda esta cuestión de que soy el mejor actor del mundo hizo el Día de la Independencia y como dice Coté, lo invitan. ¿Se acuerdan de Planet Hollywood? Planet Hollywood era una cadena de supermercados, una cadena de restaurantes gringos ajá. Donde había mucha memorabilia de las películas. Nosotros tuvimos estudios gigantes. Huevona, iba a ser el mismo chiste, Tamara, estamos conectadas, huevona. Iba a ser el mismo chiste. Pero así como, algo como el Hard Rock Café. Sí. De música, esto era de cine. De cine, ya no existe. Creo que ya no existe. Lo que yo nunca entendí, bueno, habría que googlearlo, pero lo que yo nunca entendí es como, yo sé que le pertenecía a Schwarzenegger, a Stallone y a Bruce Willis. Ellos eran como los cabezas. Sí. Y de hecho, en esta apertura, ellos invitaron a Will Smith porque era como la estrella máxima en ese momento. Ya, pues él estaba en esta parada, soy el mejor actor del mundo, quiero ser el actor más popular del mundo. Y los tres fue como, ya, pero a ti te falta algo. Claro, el one se acercó muy fan a decirle, chiquillo, yo quiero ser como ustedes, Schwarzenegger le dice como, el secreto de la fama, no sé si está hablando alemán en todo caso, el secreto de la fama básicamente Will Smith es que no solo te tienen que conocer en todo Estados Unidos, te tienen que conocer en todo el mundo. ¿Cachai? Claro. Y a quien conocen en todo el mundo y que es como tu onda, o más que tu onda, es como tu nivel, podríamos decir. O como tu competencia. tu competencia. O que lo hace bien. Tom Cruise. Y aquí es cuando Coté dijo, acá se metió. Acá está la cienzología. La cienzología, sí. Bueno, la cosa es que Tom Cruise en esa época estaba como, creo que era la primera o segunda misión imposible. El weón, Will Smith, empezó a ser una weón igual media stalker, que era como empezar a revisarle los itinerarios del weón. ¿Cómo lo hacía? Red flag, red flag. Empezó a cachar que, bueno, literal, Tom Cruise, digan lo que quieran de Tom Cruise, pero el weón te firma hasta el último autógrafo. El weón de la segunda fila, a la izquierda, que está al lado del póster, ese weón va a recibir su autógrafo. Tom Cruise lo va a hacer. ¿Cachai? Y Will Smith igual era como, ok, ¿cómo puedo ser como Tom Cruise siendo yo, pero siendo Tom Cruise? Pero siendo yo. Se le ocurrió una idea brillante. Igual se le ocurrió una idea brillante. Una idea brillante. ¿Qué fue lo que tiene Tom Cruise? ¿Qué es lo que Tom Cruise no tiene, pero yo sí? Exacto. Recuerda en el pasado musical de Will Smith. Así mismo. Entonces, lo que empezó a hacer es tener presencia musical dentro de sus películas y también de forma anexa. Exactamente. Y ahí salen muchos hits musicales, ¿cierto? Como Welcome to Miami, Bienvenida a Miami. ¿Cuál más te acordáis? Antes de eso, está aquí, para la película The Men in Black, hizo Here comes The Men in Black, Men in Black, Galaxy Defender. ¿Qué fue? El otro día, ¿con quién vi? Con la Javi y la Bea, vimos un capítulo Bonita Sin Filtro donde salen bailando los cordobeses. Hacen el striptease con la canción de Men in Black. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que esta canción es una de las más icónicas porque es crinchi, está alta en crinchi. No, el comercial. Bueno, entre eso además está Ponte Tú cuando hizo Wild Wild West. Sí, es una película. Wild Wild West. Por eso tuvo todas estas canciones y después se acuesta. Jaja. Ah, que se te sucedí de Millennium. Estamos en los 2000. 2000, sí. Y aquí, Miami es de este mismo disco, ¿sí? Sí. Sí. ¿San? 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 Let's go. Uy, weón, tengo 14 y estoy como en esas discotecas para niños de 14 años. Bueno, a mí pasa lo mismo que esta época era full Backstreet Boys como esa misma época. Igual, yo veía las canciones de Will Smith como las canciones del tío Buena Onda que ponía a mi papá en el auto. Pero no era tan viejo, si es el punto. No era tan viejo, pero uno sentía eso. Sí. Era como, mira el tío Will Smith. ¿Será porque al final Will Smith era muy chico? Ponte tú, cuando hizo El Príncipe de Bel Air. Puede ser. Y uno lo vio como chica. Nana, Nana, Chiqui, chiqui, güene. Nana, 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 Ya, vamos a pararlo porque el YouTube nos va a restringir. Bueno, acá empieza todos los siguientes capítulos donde Will Smith empieza a contarte, como les nombré anteriormente, todos los hits. Logró su cometido, se transformó en Will Smith, pero aquí viene como, ámenme, soy bacán. Y aquí tenía un capítulo completo hablándote de cuando le ofrecieron hacer a Lee, por ejemplo, y el Will Smith es como Mohamed Ali, es ícono en los afroamericanos, entonces Will Smith hacer ese papel lo nominaron a un Oscar, por ejemplo. Después le ofrecieron hacer, ¿qué película era? Eh, 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 Steven Spielberg estaba, eh, ¿cómo se llama esto? Produciendo una de las películas, eh, que era, ah, 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 el día de la independencia. Sí, son, y ahí empieza como full hablando de mucho de las películas. Sí. Así como, vámonos, vámonos a los tecitos ahora, porque yo encuentro que ya, eh, está full actor de método, mucho, mucho, mucho relleno, mucho soy el mejor, eh, quiero ser Tom Cruise, eh, lo logré. Lo logré, eh, eh, gané todos estos millones de dólares. Me voy de vacaciones a México. Sí, ya, vamos a, a, fast forward, adelantar, vámonos a su relación con Yeida. Pasa que se fueron a México, la Yeida se quedó embarazada, literal, nueve meses después tuvo su hijo Jayden, y mientras Yeida estaba embarazada, Will Smith dijo como, esta es mi oportunidad, casemos. Casemos, no. Y la Yeida es como, pero ¿pa' qué, weón? No es necesario, el matrimonio no existe, es toda una organización, bla, 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 bla. Y es como mi familia, brindo por la familia. Y Will Smith tiene esa wea, entonces él decide, al final la termina, entre la mamá de la Yeida y el mismo Will, la convence, se termina casando. Bueno, y termina saliendo, y aquí es donde Will encuentra, pero dice como, ya, pero ¿cómo puedo balancear esto de ser papá, pero además tener otro hijo? Y ser una superestrella. Y además ser una superestrella. Y aquí es donde decían por primera vez empezar terapia. Exacto. A la Yeida se le ocurrió esto porque no querían dejar que Tracy sintiera como solo. Entonces lo empiezan a integrar en una serie de como, elígele el nombre a tu hermano. Y el weón dijo como, estaba jugando Nintendo y era como, creo que se llame Luigi. Y era como, no se puede llamar así. Así que le regalaron un perro para que le pusiera Luigi. Y así, una serie de anécdotas para que dos años después tengan a Willow. Así es. Nace Willow y como típico padre convencional, sale Will Smith hablando mucho rato de Willow, la niña de mis ojos. Cierto, es muy distinto ser padre de un niño que de una niña. Así mismo. En este mismo tiempo, Will Smith decide, su mamá decide empezar como a viajar y aquí ella tiene un accidente y lo más cuático de toda esta situación no es que la mamá tenga un accidente, sino que como estaban en Medio Oriente, creo que exactamente en Turquía, la mamá tiene un accidente donde le terminan como amputando la pierna por la fractura que tuvo. Brígido. Brígido. Pero lo más brígido es cuando se entera en que el momento en que Will Smith usando todo su poder de superestrella la saca de Turquía y la lleva a Inglaterra y después a Estados Unidos para que eventualmente le terminen amputando la pierna, hubo un terremoto donde el hospital donde la mamá de Will Smith estuvo internada colapsó por el terremoto. Entonces era como la mamá estaba mega agradecida de que el único que perdió en el viaje básicamente fue una pierna. Igual, weón, hay encuentros heavy que salgáis de tu país con dos piernas y volváis como... Con una sola. Con una, weón. Como que los accidentes pasan en los viajes. Y acá tenía netamente que ver con complicaciones porque tuvo como... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es la enfermedad...? ¿Pediabético? Sí, eso es. Pediabético. Bueno, ya. Volvamos entonces. Vamos... Te tenga que cerremos con la relación como... Entre Lleida y Will. Ya, sucede. Porque uno como que todo este rato es como ya, pero ¿qué onda Lleida? Vamos a contarles eso. Bueno, tienen que pensar que en toda esta cuestión de Will siendo mega, ultra famoso, los hijos van creciendo. La relación como que... Te la cuentan como que va bien, pero siempre como estás... No sé si llamas la red flags, pero sí como estas cuestiones en que la Lleida no es convencional. Bueno, paréntesis. También está contado un poco la manera en que los hijos de Will se transformaron famosillos, como que los impulsaron al mundo de la fama, pero creo que prefiero saber más sobre el tecito. Dame Cawins. Vamos con el Cawin. Porque, claro, como dice Tamara, la Lleida no era muy convencional porque ella venía de una crianza distinta que la de Will. Exactamente. Y no tenía este trauma que les contábamos al inicio de la familia perfecta, de no quiero divorcios, y bla, bla, bla. Exacto. De hecho, ella creía que el matrimonio más que una... Por eso no le gustaba esta cuestión del matrimonio porque ella sentía que era una cuestión como de que tú vas renovándolo constantemente. Las parejas evolucionan, cambian, etcétera, etcétera. Tienen que saber que hoy en día el rumor más fuerte que existe es que los Smith tendrían un matrimonio abierto, por así decirlo. ¿Estás temblando? No, no sé. No, no, no. Ah, no, estoy raja cansando. Bueno, como que me apoyé y dije, con tu madre, estás temblando también. Ya, no. Ellos actualmente tienen un matrimonio abierto que es públicamente, eso. Donde, al parecer, Will no está muy de acuerdo como por sus propias como creencias, pero con tal de seguir con Yeida, él apoya, él apaña. Tengo, mira. Tengo cuñas. Voy. Entonces, nos dimos cuenta, bueno, lo que pasa es que en el cumpleaños 40 de la Yeida, esto es aproximadamente en el año 2001. Sí. No, perdón, 2011. 2011. 2011. Ok. Dice, nos dimos cuenta que hacernos felices el uno al otro era una ilusión. Acordamos que ella tenía que ser feliz por su cuenta y yo también. Luego volveríamos a nuestra relación siendo realmente felices en vez de demandar a la otra persona llenar ese vacío. El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. Yeida nunca creyó en los matrimonios convencionales. Ella tenía una familia que tenía en el tipo de relaciones no convencionales. Fue creada en una situación distinta a la mía. Tuvimos muchas discusiones eternas sobre cuál es la perfección de la relación. Cuál era la mejor manera de interactuar como pareja. En mayor parte de nuestra relación, la monogamia fue nuestra elección, pero no pensábamos en ella como lo ideal. Sucede que este matrimonio, o sea, este matrimonio, este cumpleaños trajo una tremenda pelea porque Will Smith estaba obsesionado con celebrarle el cumpleaños así como heavy, gigante. Él como que desde que la Yeida tenía cierta cantidad de años, él venía pensando como, cuando Yeida cumpla 40, le voy a hacer una tremenda fiesta. Y nunca le preguntó a ella que era lo que quería. Entonces, nuevamente, tuvieron que ir a esta cuestión como de consejera de pareja porque ya pasaron la psicología. La comunicación. Exacto. La comunicación. ¿Qué le hemos dicho miles de veces en este club de lectura? La comunicación. Hablen. Hablen. No habrían libros pero no importa. Pregunten. Esto es lo que te haría feliz. Pregunten. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que después de la pelea del cumpleaños, Will se fue a un viaje espiritual en Trinidad para conectarse con su consejera que es, aquí yo no sé si sale Michelle o Michael. Michael yo creo. Pero es que es consejera. Bueno, no sé. ¿Cachai? Puede ser. No sé. No sé. Bueno. La cosa es que ella se especializa en sexo tántrico y le pregunta como las primeras preguntas como siento que igual dentro de todo van una línea los psicólogos, los psiquiatras que es como ok, ¿por qué vienes? Perfecto. Se le dice como ¿qué te haría feliz a ti, Will? Y él muy así como un harem. Un harem, pues, weón. Red flag, de nuevo. El punto está en que de todo lo que hemos leído antes siento que Will Smith tiene esa wea que no sé si es como quiero interpretarlo. Aquí estoy yo interpretando. No siento que sea un harem literal, sino que es esta cuestión de que todas las mujeres a su alrededor lo amen incondicionalmente. ¿Cachai? Yo creo que también me quiere dar la impresión de que quiere dárselas de chistoso constantemente y que sale con esta salida. Sí, po. Y también lo contrasto con esta inocencia que él quería demostrar al inicio sobre todo cuando él decía que le habían puesto el gorro y todo. Es como, no, yo solo tuve sexo con dos mujeres. Por eso te digo, ¿cachai? Y es como, no sé, encuentro que es muy contraste y me da todo el rato la impresión de que este weón constantemente quiere construir anécdotas. Exacto. Entonces siento que él responde como si fuese una anécdota a todo. Porque encima después va y te describe, te da 25 nombres. Entre los que está la Jali Berry, ponte tú, ¿cachai? Entonces, ¿hasta dónde llega la broma? ¿Hasta dónde? Es como, ¿por qué Jali Berry querría estar en tu, como, no creo que ella quiera estar en tu areme? Es como, ¿por qué la nombrá ahí? Es como, y a lo mejor no es tan bueno compartir tanto Will Smith. Como que quedemos en el areme y hasta ahí estaríamos bien. Bueno, otra cosa que cuento que es chistosa, o más que chistosa que es una anécdota interesante de contar, es de que hizo un retiro de silencio en Perú. Retiro de silencio, man. Eso no lo hacían como en Fleabag. Sí, sí. Y te acuerdas que la buena se reía porque, o sea, se cagaban de la risa porque era como, literal, nos tienen calladas limpiando un suelo. Bueno, y ahí hizo 14 veces ayahuasca. Tomó 14 veces. La misma persona que en uno de los capítulos anteriores le hizo un show a una expolola por fumar marihuana. Sí. De Audacity. En el inicio. Ajá. Bueno, y además ocho de esas veces dijo que él había visto una silueta femenina que le puso madre. Sí. Ya, vamos a llegar al final. Sí. Pero antes de la final quedó pendiente el tecito que teníamos como especulando de lo del papá. Ya. Que creemos que no está, o sea, sabemos que está en el libro, pero no nos encontramos, entonces está claramente en esos capítulos perdidos, ¿ok? Sí. Ya. Que pasa de, como les de, no, se me acabó la batería del computador. Ya. Pasa. ¡No! Ya, yo les voy a comentar. Pasa lo siguiente. Resulta que una de las grandes como promociones que hubo del libro era literal cuando le preguntaron en, ¿cómo se llama la cuestión de, cuando los, lo que hacen, estos como eventos. ¿Lanzamiento? No, pero entrevistas porque Will Smith se pasó por varios como matinales, como rueda de prensa. Le preguntaban sobre esta parte que era como, ok, que es como, bueno, literal, amenazaste, porque no es una amenaza frontal, sino que en un punto Will Smith decide, voy a matar a mi papá. Como, no aguanto esta violencia, no aguanto lo que está haciendo pasar a mi mamá, ni a nosotros, me voy a criminal. Ya, aquí tengo. Ya, pasa. Esta es la cuña. Mi padre era violento, también iba a cada partido, obra y recital. Era alcohólico, pero estaba sobrio en cada una de las premieres de mis películas. Él escuchaba cada uno de mis discos y visitaba cada estudio de grabación. El mismo perfeccionismo intenso que aterrorizaba a su familia puso comida en la mesa todas las noches de mi vida. Cuando tenía nueve años, vi a mi papá golpear a mi mamá tan fuerte en la cabeza que ella se desmayó. La vi escupir sangre. En ese momento, esa habitación definió quién soy hasta el día de hoy más que cualquier otro. Una noche, mientras lo arrastraba delicadamente desde su pieza al baño, porque cuidó a su papá mientras estaba enfermo, la oscuridad me invadió. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día lo vengaría, que vengaría mi madre. Cuando fuera lo suficientemente grande y fuerte, cuando ya no fuera un cobarde y acabaría con él. Mientras lo movía, me detuve sobre las escaleras. Podía empujarlo y me podía salir con la mía fácilmente. A medida de las décadas de dolor y rabia y resentimiento se alejaron, sacudí la cabeza y procedí a llevar a mi padre al baño. Claro. ¿Cachai? Como que fantaseó muchas veces y era como... Con matarlo. No, y era literal el decir como Juan, soy Will Smith, me puedo salir con la mía. No va a pasar nada. Como, ¿qué me van a hacer? ¿Cachai? ¿Se cayó de la escalera? Sí. Es mi palabra contra él. Estaba enfermo. Tuvo un accidente. Sí. Bueno, y también creo que es muy decidido la parte donde dice que a la mamá le pegaron y que le pegan y que él quería vengar esta figura como de una persona que quiere defender a los demás. Sí. Y tú decís como oh, los Oscar de nuevo. Sí, exactamente. Sobre todo pensando que él se sentía menos con su hermano más chico porque su hermano más chico efectivamente hacía algo. Mientras Will era como no pelín, no pelín. el hermano sí hacía algo. No pelén, no pelén. Ya, vámonos con el cierre del libro que es un capítulo friquísimo. Una foto friquísima. Pasa que después de haberte contado todas estas historias, de contarte las historias con los hijos, de cómo me da mucha risa que la Jade, la Willow, perdón, se jubiló a los once. Como, no quiero hacer más esto. Will Smith decide, literal, el capítulo se llama El Salto, decide que se va a subir a un... A un Benji. Sí, pero es un helicóptero que va a sobrevolar el gran cañón y él se va a tirar con este elástico. Bueno, esto es básicamente tan riesgoso como lo que les conté en las cataratas del Niago. Por eso. Y él decidió que este era el momento en que iba como a hacer esto, como que no voy a tener miedo, no voy a hacer esto y literal los últimos como son el 4-3-2-1 antes de tirarse. Y se tira. Y hay una foto de él lanzándose en este como... Al abismo. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. ¿El elástico este que en vez de estar agarrado al fierro? No. ¿No se llama Benji? Benji, po. ¿Sí? ¿Es Benji? ¿Salto en Benji? Puede ser. ¿Bungalow? No, ¿Bungalow es otra cosa? Pero Juan, a mí me da miedo que sea agarrado al helicóptero. Sí, qué muerte más horrible. No, y la gente que está en el... ¿Cachai? Como el tirón para abajo. el tirón para abajo. ¿Cachai? Igual es esta hueá de gravedad. Pero ¿cuánto debe afectar el peso de un hombre de 80 kilos? Es que nunca me subió un helicóptero como para saber si tú te moví arriba se mueve. Helicóptero. Y tampoco, nunca me subí al helicóptero. ¿Cachai? No te sabría decir. Sí. Ay, 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 bueno, Tamara, me estoy quedando dormida. Vámonos entonces a nuestra última sección. Esto es La Nota Mica. Ya acotea. Ay, Tamara. ¿Qué pasó? Solo te voy a decir que Will Smith me explicaste tantas cosas. Me explicaste tu personalidad. Tú. Igual yo creo que previo al capítulo de Oscars Will Smith nunca había considerado mucho a Will Smith como un personaje que me interesase. Nunca hubiese leído la biografía de Will Smith si no fuese por lo de los Oscars. Ah, ya, entiendo. Como un meh, como un re... ¿Cachai? O sea, yo si te soy súper sincera, yo me enteré de esta cuestión de la biografía de Will Smith netamente por esa cuestión de que lo del cahuín del papá. Exacto. Que lo comentamos en otro club de lectura. Yo quería leerlo. Ahora, yo no sabía que estaba en español. Entonces era como... No, tuvimos cuea igual. Exacto. Tuvimos cuea. Y yo ciertamente pensaba como dentro mío como puta, no quiero leerlo no sé si me es tan interesante para leer en inglés. Ni cagando lo hubiésemos leído. ¿Cachai? Ni cagando. Agradecía que esté en español. Ahora, sí, no sé, siento que si no hubiera pasado lo de los Oscars y yo leo la biografía de Will Smith, siento que igual se me hubiera roto un poquito el corazón con la imagen. Exactamente. Porque yo creo que uno tenía una imagen distinta de Will Smith hasta lo de los Oscars. Sí. Y creo que, como decíamos, el libro te explica mucho, pero creo que si uno hubiese leído el libro antes hubiese dicho, ok, esta es una bomba de tiempo. Sí. Y hubiese visto lo de Oscar y hubiese dicho como, ah, obvio. Obvio. Es que eso es lo que me pasó. Como que la Tami del domingo que vio lo de los Oscars y que vio el lunes, el martes, toda esta conversación fue literal como es que no entiendo qué pasó acá. Escuché a mucha gente hablando de masculinidad tóxica, la cuestión, bla, 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 no sé qué. Me leo la biografía y fue como, todo tiene sentido. Evidentemente. Todo tiene sentido. Sí. Ahora, ¿qué nota le pongo el libro de un 1 a un 7? Yo le pongo un 6-5. Pasa lo siguiente. ¿Cuál es nuestra comparación y estándar a este tipo de libros que son co-escritos con la estrella? Sí. El libro de Carlito Ochoa, Todas las ramas tocan el cielo, que era insoportable. Un libro que ni nuestro consumo irónico pudo soportar. No, 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 no. Entonces, por eso la nota es tan alta y también, bueno, se sabe que yo siempre copio las notas de Tamara. Le voy a poner un 6-2. Yo igual encuentro que tiene mucho relleno. Me pasó algo similar a lo de Mimicas. Sí. ¿Cachai? Que es como un libro de 400 páginas, 400 y tantas páginas. Amigo, igual la hacía y en 200. Sí, pero ahí lo que a mí me pasó es que no puedo ser inconsecuente porque literal estaría siendo demasiado como puntual. Siento que en otras biografías me he alegado de que no hay tanto. ¿Cachai? Y literal esas cuestiones antes de la pandemia. Anécdota, anécdota, anécdota. ¿Cachai? Quizás es porque... Por eso le pusimos un 7. Pero quizás también la extensión depende de qué tan interesante te parezca el personaje. Es que por eso te digo. Porque, por ejemplo, en la de Luis Miguel, que creo que fue donde reclamamos que nos pareció más corta. Sí. ¿Cachai? Porque, o ponte tú la de Miguel Bosé, que era como solamente el primer periodo de la vida. ¿Cachai? Y que había mucho relleno. Claro. Aquí se agradece además de que es como casi muy actual. Sí. Y encima te mete a los hijos. Claro. ¿Cachai? Entonces eso también le hace subir el performance. Yes. Entonces por eso vamos a ir 5. Ay, Tamara. Terminamos. Estamos terminando, pero antes no podemos irnos sin nuestra canción. Mira, todavía tengo... Todavía tengo... Get it, Jiggy, Wheren. Pero, nada. Yo que a ustedes les recuerdo que este 26 Así es. de abril tenemos... Show en Vivo. De la del Club de Lectura. Va a ser una locura, Tamara, de ese encuentro. Estoy muy emocionada. ¿Tú estás emocionada? Yo estoy impactada. Yo quería pura volver a hacer show hace rato. Y tengo miedo igual. Como... La risa de Tamara puede ser controlada, hueona. No. ¿Y qué pasa si no somos chistosas, hueona, cuando estamos grabando ahí? Me va a hablar de los juegos del hambre. Obvio que va a ser chistosa. Espero, hueona. Yo me estoy preparando desde ya. Es que mandarme el libro con Paolo mañana, hueona. Sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, ya pronto la información en Amicas. Va a salir la venta de entradas. Y nada, esperamos que sigan celebrando con nosotros este mes. ¡Abril Libros 1000! Nos vemos en un live la próxima semana. Papelucho. Los 12, Papelucho. Ahí ya estamos. Besitos, amigas. Bye. Bye, bye. Papelucho, Eduardo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.